Hombres y mujeres somos distintos, ¿vale? Eso ahora es impopular decirlo. Leí un artículo en The Atlantic y tiene esta deriva ideológica y venía a decir que no tenía sentido segregar el deporte entre hombres y mujeres, que no está claro qué parte de la brecha que existe de rendimiento entre hombres y mujeres en la mayoría de deportes tiene que ver con diferencias ideológicas o simplemente que las mujeres no tienen referentes, que no han estado en un mundo deportivo. Estamos llegando a ese nivel de estupidez. ¿Qué te parece? Venga, venga, arranca. Yo pensaba que estaba... ¿Nos ponemos esto? Sí. ¿Tú pensabas que estaba grabando ya? Sí, digo, como eres así. No, 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 no. Eso sería ya falsísimo, sin ponerme los cascos, sin darle al botón. Yo entraba ahí en el Zoom y yo me decía, bueno, estamos grabando ya. Ya, vale, perfecto. Pero te lo advertía. Estábamos hablando del tema del vídeo en el podcast, de que tú estás empezando a darle caña al vídeo, entre otras cosas, para acostumbrarte a la cámara, ¿no? Sí, sí. Para perderle un poco el respeto. Exacto. Digamos que para mí el podcast es muy fácil, ¿no? Primero, porque tienes cero producción. Te puedes levantar sin aceitar, sin peinar, en gallumos, te pones a grabar el podcast y eso queda perfecto y nadie sabe lo que hay detrás. Claro, cuando grabas un vídeo, pues ya tienes que tener cierta preparación. Eso punto uno. Y segundo, igual que decías tú, que te costaba mucho hacer grabar a cámara, a pesar de tu experiencia en radio, grabando a diario, hacer un vídeo de cinco segundos, te costaba. A mí me pasaba igual. O sea, la cámara, quieras que no, intimida, ¿no? Sobre todo a los que somos un poquito más introvertidos. Y parte de la motivación de potenciar el canal de YouTube es esa. Acostumbrarme un poco más a hablar a la cámara, pues eso, a quitarte un poco ese miedo escénico, ¿no? Que todos tenemos. Yo también tengo ganas de hacer vídeos yo hablando a cámara, precisamente haciendo esto que te digo que tanto me cuesta, en parte por el reto, porque creo que me mejoraría en todas mis facetas dentro de la comunicación, adquirir una habilidad más. Pero después, porque creo que también enriquecería mucho el podcast en YouTube, tener otro apartado en el que yo simplemente me dirija a la audiencia, pues contándole lo que crea que puede interesar o que yo pueda aportar, que en tu caso es lo que hace. Sin duda. O sea, yo creo que como todo, el podcast tiene la ventaja de que acompañas a la gente en sus actividades diarias, ¿no? Mientras se entrena, mientras, yo qué sé, limpia la casa, mientras va a dar una vuelta. Pero es verdad que el vídeo, pues es una comunicación más directa, ¿no? O sea, al final somos seres sociales que estamos acostumbrados a ver la gente cuando habla y es el lenguaje no verbal. Que, por ejemplo, lo que decíamos antes, yo veo mis primeros vídeos que grabé hace años, que hice algún vídeo así en plan por subir algo, veo los que hago ahora y veo muchos puntos de mejora y sigue sin gustarme como me expreso en la cámara. No me gusta, pero a su vez veo una mejora clara, ¿no? Entonces, al final, mejoras lo que haces. Es como, me acuerdo cuando celebré el podcast 100 y se me ocurrió escuchar el número 1, que nunca lo había escuchado, o sea, el primero que había escuchado y dije, ostras, qué vergüenza, ¿no? Y soy consciente de mis limitaciones, ¿no? Yo no tengo tu background de radio, ¿no? Pero a su vez ves la mejora. Dices, ostras, hay muchas cosas que no me gustan, sé que podría mejorar, ta, 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 pero ves el primer, escuchas el primer episodio después de hacer 100 y dices, ostras, he mejorado, ¿no? Eso que dicen, que si no te da vergüenza lo que hiciste hace X años, es que no has mejorado nada. Entonces, creo que sentir cierta vergüenza por lo que hiciste hace un tiempo está bien, como que es señal de que has mejorado, sabiendo y siendo consciente de todo lo que te queda por mejorar, ¿no? Claro, es que es eso. Si tú te escuchas, o imagínate, aún peor, que te escuchas al principio y dices, joder, me gustaba más. Habrá a quien le pase. Habrá casos, ¿no? Yo creo que eso puede ocurrir, quizás, y creo que ocurre en personas que eran muy honestas, abiertas, francas y tal, y luego tu audiencia, si te dejas, entre comillas, pervertir, ¿no? Y te das cuenta, y lo ves a veces, que gente que se va cerrando, que quizás las cosas que le hicieron, entre comillas, popular al principio, pues esa franqueza, honestidad, transparencia, las va perdiendo, quizás porque al final la audiencia te puede moldear para bien o para mal, y muchas veces te moldea para mal en el sentido de, no puedes decir esto, no puedes expresarte así, esto no me gusta. Y quizás hay 100 personas que les gusta, dos que no, pero los que no son los que se quejan, y luego al final tú respondes a los que se quejan, ¿no? Entonces, eso puede ocurrir, y yo lo he visto, ¿eh? Sí, y gente que como que le va bien con lo que hace, con aquello que empezó, con humildad y pocos medios, funciona, y de repente comienza a tomarse demasiado en serio a sí mismo. Sí. Hay un ejemplo increíble que es London Real. Tú conoces este podcast inglés de Brian Rose. Sí, sí. Empezó siendo como esto que estamos grabando tú, tú y yo, y era súper interesante, y al tío se le ha ido la cabeza. Mucho. De hecho, se estaba presentándose para alcalde de Londres, ¿no? Sí, sí. Se le fue mucho la cabeza. Empezó a ir en traje, empezó a ir en traje a todo. Y se le fue mucho la cabeza con la pandemia. No sé hasta qué punto lo seguías, porque yo lo seguía al principio, y como tú dices, era un estilo tuyo, un estilo Joe Rogan, entrevisto a gente muy diversa, tengo buenas habilidades para extraer información de la gente, eso era un buen comunicador. Y de repente hizo un par de episodios que no recuerdo, es una tal David, algo, no me acuerdo. David Icke. David Icke, exacto. Sí. Los textos conspiranoicos. Conspiranoico de estos. Vio que eso le funcionó muy bien, y todo su contenido, o gran parte de su contenido, transicionó hacia eso. Dice, por aquí tengo un filón, voy a explotar, claro, el filón de la conspirano, de los conspiranoicos, y ahí está. Hace mucho que no lo sigo, pero me sorprendió porque no era para ni un referente tampoco de nada, pero sí lo escuchaba de vez en cuando. Y traía gente interesante y de repente tuvo esa deriva. Por eso es peligroso el tema de que la audiencia defina lo que haces. Ojo, creo que es importante escuchar, por supuesto, pero al final eres tú el que tomas decisiones, ¿no? Y no creas que escuchar a la audiencia. Primero lo que te digo, que muchas veces son los críticos, son los más vociferantes, y a veces tenemos esta... Es como entrar en Twitter, ¿no? Mucha gente piensa que Twitter es un reflejo de la sociedad. No lo es. No lo es. O sea, no tiene nada que ver los mensajes que puedes recibir en Twitter con el entorno real que te rodea, ¿no? Al final Twitter tiene un sesgo muy marcado, y la gente que se queja mucho suele tenerlo también. Entonces tienes que tener cuidado también a quien escuchas, ¿no? Primero escucharte a ti también, que es lo que quieres hacer con tu canal, con tu comunicación, con tu contenido. Y luego, pues, no ser tampoco una prostituta de la audiencia y de los clics y de los views, ¿no? Porque al final eso puede terminar mal. Ayer estaba intentando acordarme de una polémica que tuviste tú en redes. Bueno, una polémica que... Algo que tú posteaste o que tú dijiste y generó polémica. Pero no me acuerdo qué fue. Hace no demasiado, ¿eh? A ver, la última un poquito grande. Yo creo que fue, de hecho, un artículo que se publicó en La Voz de Galicia. Es que me suena eso. Te iba a decir, me sonaba la voz. Sí, sí. En el contexto de, bueno, de nuestro último libro que hice con mi mujer, Elizabeth Ochoa, y habíamos escrito un libro de recetas, ¿no? Y entonces, en el contexto de esa entrevista, bueno, primero, tú sabes cómo funciona el periodismo, que hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente, esto por suerte, se está grabando todo y no puedo decir, no. Alex ha recordado aquí, sacado el contexto. Exactamente. Aquí, por suerte, está todo grabado. Cuando te hace una entrevista en un medio escrito, la gente asume que lo que tú dices es lo que está ahí. No funciona así el periodismo. Y no es una crítica. Al final, tú estás hablando una hora con alguien, pues, y te pregunta cosas que tampoco sus preguntas son lo que pone ahí. Son un extracto de la pregunta. Tú respondes igual diez minutos y tienen que condensar esos diez minutos en dos párrafos. Esa es la realidad del periodismo, ¿no? Entonces, ella me preguntó, a ver, cómo fue. Algo así como que por qué había tanta obesidad en los niños y tal. Y yo hablé de problemas ultraprocesados, no sé qué, y hablamos en el contexto de la cocina, que es lo que estaba más ligado al libro, pues que también había ocurrido un cambio importante en las últimas décadas de que las madres que antes trabajaban principalmente en las casas y eran las responsables de la comida, pues se ha incorporado al mercado laboral. Eso tiene cosas muy positivas, por supuesto, pero es cierto que los niños comen peor que antes. Ese es un punto, ¿no? Que hablamos de más cosas y tal, pero eso quedó ahí. Algo así quedó. Y en general, bien, o sea, no hubo ningún problema durante varias semanas que se publicó la entrevista, pero hubo una que ni siquiera son estas cuentas anónimas, ¿no? Por esta feminista, no sé qué, que puso un comentario, algo así como si os digo lo que yo le haría a este, no sé, a este señor o algo así, ¿no? En plan... Este señor... Claro, no, por exactamente el comentario y yo le contesté a ella en plan, pues tienes que mirar las fuentes. Me le puse un paper, un estudio científico. Claro, es que es objetivo. Claro, que hablaba, que habla de esto y que no es algo nuevo, que eso es así. Es una realidad, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente lo interpretó como lo que estás diciendo es que la culpa es de las madres, ¿no? Es decir, no es que las mujeres se hayan incorporado al mercado laboral, es que los hombres no han hecho lo que tienen que hacer en casa. Que yo puedo estar de acuerdo con eso, ¿eh? Pero digamos que si tú cuando te preguntan qué ha cambiado en los últimos años, qué ha cambiado en las últimas décadas, qué factores pueden contribuir a que haya más niños con obesidad, que comen peor, que los padres estén en el trabajo muchas horas, no ha cambiado. Eso ha sido así siempre, ¿no? Que las mujeres pasen menos tiempo en casa es lo que ha cambiado. Entonces, si tienes que mirar causas y decir, oye, aquí había un cambio. Y este cambio importa. Que hay muchos más, más ultraprocesados, lo que tú quieras. Que ese cambio importa. No solo que importa, que te insisto, yo a esta chica tuve... Bueno, ni siquiera asumo que es una chica porque, como te digo, es una cuenta anónima de estas, ¿no? Le puse un paper con un montón de revisiones que analizaban esto, que ven que efectivamente las madres que pasan más tiempo trabajando fuera, pues en general los niños comen peor, se cocina menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y además que hay más correlación entre horas trabajadas fuera de las madres que horas trabajadas fuera de los padres. Es decir, estudios que analizan esto, políticas públicas, ¿no? Si tienes que hacer una política pública, tienes que entender cuál es el problema. Y ese fue mi error, ¿no? En el sentido de, vamos a hablar de los datos, ¿no? De los datos objetivos. Y me dijo algo así como, métete tus papers y tus estudios donde quieras, tus papers machistas. Métete la ciencia por donde te quepas. Exactamente. Es decir, yo ya tengo mi ideología y no me lo vas a cambiar con datos. No dejemos que los datos y la ciencia se entrometa con una buena historia que me sirva aquí para tener miles y miles de retuits. No sé, eso, ocho mil, nueve mil retuits. Es lo que te digo, tú cuando hablas con la gente, como estoy hablando contigo, casi todo el mundo lo entiende y te da la razón porque es evidente. Y eso no implica que estés culpando a nadie y eso no implica que estés diciendo que las culpas de las madres y que los padres ahí no tienen ningún papel. No, estás dando un dato objetivo que es que la mujer se incorpora al mercado laboral, ha tenido un montón de beneficios para la sociedad, por supuesto, pero implica que ahí se cocina menos en casa y que los niños comen peor. Eso es un hecho. Y no es culpa para nadie. Es la realidad, ¿no? Insisto, hay un montón de evidencias sobre esto, pero no importa la evidencia. Twitter es lo que es. Twitter es una plataforma que mucha gente usa para linchar a los mensajes que no le gustan, o simplemente para crear un poco lo que se llama este virtue signaling, ¿no? Yo soy más moral que todos vosotros y aquí está el pecador que ha dicho esto, que insisto, ni siquiera, si tú ves la entrevista completa, hay muchos matices a lo que digo, pero al final lo que queda en la impresa o en el periódico es ese mensaje más escueto, más sintético, que no es mentira. O sea, yo no estoy culpando tampoco a la periodista, ¿eh? Creo que hizo una síntesis buena. Muchos matices y aspectos más finos pues se pierden después cuando lo sintetizas, ¿no? Y diez minutos de conversación se quedan sintetizados en dos párrafos. Pero esa fue la última polémica y esa fue un poco la causa. Pero es muy significativo lo de métete los datos y los papers y la ciencia. ¿Por qué no quieren debate? No quieren debate. Quieren lichamiento, ¿sabes? No es un debate. No, pero bueno, o sea, si es que ni siquiera no es tanto debate. Es, joder, si yo te estoy exponiendo un hecho. No es que yo quiera que las cosas sean de esta manera o de esta otra. Que eso pasaba mucho con alguien que yo creo que es un ejemplo un poco cercano por lo que yo voy viendo a lo que hemos comentado de Brian Rose, que es Jordan Peterson. Jordan Peterson me da la sensación de que ha perdido un poco la cabeza en el sentido de que ya es agresivo, ya está tomando parte, ya se está significando de una forma en la que yo entendía que no lo hacía antes. Pero cuando él se hizo conocido fue defendiendo posturas socialmente impopulares basadas en la ciencia. Es decir, yo entiendo que a ti esto no te guste, pero la biología dice... Pero tengo la sensación de que ha perdido un poco el oremos. Estoy de acuerdo. Yo creo que figuras como Jordan Peterson se han hecho populares por decir cosas evidentes que está mal decirlas. O sea, llegamos a un punto... Y es lo que te decía antes, ¿eh? Que son cosas que no puedes decir en Twitter, pero que luego en Petit Comité o hablando con la gente, entre comillas, normal, que tiene sus vidas normales y que no le preocupa si la sirenita es negra o no es negra, o sea, que están los temas más importantes, pues está de acuerdo contigo. O sea, está de acuerdo que yo que sé. Cosas impopulares, pues que hombres y mujeres somos distintos, ¿vale? Eso ahora es impopular decirlo. Leí un artículo en The Atlantic, es una publicación, no sé si la sigues, más o menos seria, y tienen esta deriva ideológica y venía a decir que no tenía sentido segregar en el deporte entre hombres y mujeres. Que no tenía sentido y que no está claro qué parte de la brecha que existe de rendimiento entre hombres y mujeres en la mayoría de deportes tiene que ver con diferencias ideológicas, pues simplemente que las mujeres no tienen referentes, que no han estado en un mundo deportivo... Estamos llegando a ese nivel de estupidez. ¡Joder! Pero además es muy malo para las mujeres. Imagínate qué se hace. Que llega a un iluminado y dice, no, tienes razón. Las mujeres tienen que competir en igualdad con los hombres porque es mentira que hay diferencias biológicas. Venga, mujeres a competir con los hombres. ¿Qué haces? Te cargas el deporte femenino. Que es lo que está pasando ahora con hombres trans, claro. Mejor dicho, con mujeres trans, ¿no? Pues eso, o sea, evidentemente que hay deportes en los que pueda haber poca diferencia. Sí, estoy de acuerdo. Pero es evidente que hay diferencias. Que un hombre que ha atravesado la adolescencia con hormonas masculinas, ha desarrollado una musculatura, una masa ósea, un tamaño, tiene una ventaja clara en multitud de deportes. Y que eso es peligroso si hablamos ya de deportes de contacto, rugby, lucha, etcétera. Y eso está ocurriendo, ¿no? Y enlazando con lo que decíamos antes, si esto lo hablas con la inmensa mayoría de las personas en la calle, por así decirlo, de tu grupo de amigos, todo el mundo dice esto es evidente. Sin embargo, decir algo evidente en Twitter, pues te expones a un montón de hate. Que creo que es lo que le ocurrió a Peterson, sin querer defenderla ni mucho menos, porque sí creo que ha habido esa deriva también ideológica. Cuando eres atacado constantemente, o sea, yo me imagino el caso que decíamos antes de esa polémica en Twitter, que al final, pues quizás que no te afecta, ¿no? Cuando empiezas a recibir un montón de mensajes privados, te eres gilipollas, no sé qué. Pues yo me imagino que es un caso de Peterson, es eso por 10.000. Entonces es posible que eso te agrie, que eso te vuelva más radical, ¿no? Que eso te haga encerrarte en ti mismo, que eso, pues lo que decíamos antes, que eso al final moldee tu mensaje, ¿no? Porque lo ideal que sería, oye, yo tengo mi realidad y soy inmune a los ataques, a los linchamientos, pero nadie es inmune, ¿no? Por muy estoicos que seamos, al final quieras que no te afecta. Yo creo que a Jordan Peterson le pasó algo así, ¿no? Que quizás por eso va un poquito más perdido y que un poco ese faro que era antes, ¿no? En este mundo un poquito donde todo es subjetivo, donde todo es gris, no hay realidades, sino que todo es subjetivo e indefinido y decir que dos más dos no tienen por qué ser cuatro porque las matemáticas son racistas. O sea, estamos viviendo un mundo donde, lo que decíamos antes, ¿no? Que cosas evidentes, pues ahora están siendo cuestionadas con buenas intenciones, ¿no? O sea, yo entiendo lo que hay detrás de todo esto, lo entiendo perfectamente. Claro que ha habido discriminación y opresión y lo que quieras. El tema es no nos pasemos al otro extremo, ¿no? A pensar que todo es subjetivo, interpretable. ¿Por qué no lo es? Porque hay realidades que tú puedes tender, armarte la paja mental que tú quieras en la cabeza, pero al final las cosas son como son. Hay realidades de las que no puedes escapar, ¿no? No, y luego pasa como esto que has comentado tú, que no asumimos esas realidades y una mujer trans compite en un torneo femenino y pasa como la nadadora es que la nadadora transexual, que es la número uno indiscutible con una ventaja atroz con la segunda, no sé si en Estados Unidos o en el mundo, que cuando no había transicionado, cuando todavía era hombre, ni siquiera era mediocre. Entonces es que eso es una demostración palmaria. No sé si hay también una atleta o una ciclista. Había, no sé si te acordarás, porque esto estamos hablando, yo no sé si son los 2000, una corredora que ciertamente tenía un aspecto andrógino es la palabra, un aspecto masculino que se llamaba, se llamaba Caster, se llamará Caster Semenia. Sí, claro. Y también batía todos los récords y era una mujer, pero tenía un índice de testosterona patológico, por exceso. Ella, a ver, el caso, en su caso, ella es en realidad, y no recuerdo mal, es un hombre biológico. Es decir, ella tiene cromosomas XY, lo que pasa es que tiene lo que se llama, o sea, es como insensible a esas hormonas. Entonces, a pesar de tener cromosomas masculinos, se desarrolla como una mujer. Externamente se desarrolla como una mujer con genitales femeninos y los testículos están dentro, no llegan a salir. Entonces es lo que llamamos intersexo, que también está en debate. Existe un intersexo o simplemente es un hombre desde un punto de vista biológico, o sea, es cromosoma X, cromosoma Y, pero después tiene una manifestación externa como mujer, ¿no? Y son casos muy complicados. O sea, yo entiendo la polémica. Ella no ha hecho nada mal, no ha hecho nada mal. O sea, tuvo la, entre comillas, mala suerte, pues, de tener este trastorno y, por tanto, un desarrollo, pues, que ni eres hombre ni eres mujer, o eres hombre desde un punto de vista biológico, cromosómico, pero entiendo que ella se identifica como mujer y que externamente tiene genitales de mujer, sí, rasgos más masculinos, pero yo entiendo la polémica. Dices, esta mujer no ha hecho nada mal. O sea, ¿por qué la estamos castigando, no? Pero a su vez es injusto que compita con mujeres que claramente tienen una desventaja biológica. ¿Es justo? ¿No es justo? El tema de la justicia es muy complicado porque al final todos nacemos, yo qué sé, Michael Phelps. ¿Es justo que sea tan, que sea el mejor del mundo, el mejor nadador, porque ha nacido con un cuerpo, ha hecho algo para merecer ese cuerpo? No ha hecho nada, ¿no? Entonces es injusto. Eso está muy complicado, ¿no? Y yo entiendo los argumentos de que haya quizás una categoría intermedia para donde participen las personas trans o intersex, pero, o sea, que tienes que segregar, tienes que segregar y la segregación más lógica, hay dos segregaciones lógicas, que es lo que hacemos, por edad y por sexo. Por edad y por sexo, eso es lo lógico. ¿Que se podían hacer más particiones? No digo que no, o sea, yo no tengo la respuesta, ¿no? E insisto que es un problema desde un punto de vista ético muy complejo porque hay gente que hoy es un buen caso que no ha hecho nada. Por ejemplo, personas que transicionan voluntariamente, o sea, hombres biológicos que transicionan para ser mujeres, bueno, puedes cuestionar, ¿no? Y hasta qué punto debes después meterte además en el deporte femenino. Bueno, entiendo que ahí la discusión quizás está un poco más clara, pero un caso como esta mujer, es que ni ella lo sabía seguramente. Ella sabía que era intersexual. Entiendo, ¿no? Es complejo. Es un tema súper complicado que no tengo la respuesta, pero al menos tenemos que entender, o sea, debemos dejar de decir estas cosas como que las diferencias, que no hay diferencias biológicas, porque no tiene sentido. Y además el problema, insisto, yo tuve un podcast sobre este tema, afecta al deporte femenino. Que son pocos casos, son pocos casos, pero puede haber cada vez más, ¿no? Y cada caso es una mujer que quizás se queda fuera, yo qué sé, de una subvención o de una medalla o de un premio. Entonces, es un problema para el deporte femenino. ¿Tú has visto un documental del Daily Wire que se llama Where is a Woman? No he visto el documental, he visto algunos trailers, algunos extractos. Es un documental a todas luces sesgadísimo de la plataforma de Ben Shapiro, pero es muy, muy, muy interesante. Y entrevista el presentador a unas deportistas de élite que llevan toda su vida entrenando para alcanzar la excelencia y que se han enfrentado a atletas transexuales que les han ganado, pero como si fuesen ellas amateurs después de estar toda la vida. Y de no estar esa persona transexual compitiendo, ellas serían las primeras. Y ellas serían ahora mismo las mejores de Estados Unidos. Tendrían las subvenciones y tendrían las medallas y los premios que se merecen. Y eran chicas que estaban, o sea, era un drama. Eran chicas que estaban rotas, destrozadas. O sea, en la línea de lo que tú estás diciendo. Y comentabas lo de Michael Phelps, claro, que tiene ese cuerpo, pero no sabemos que en el caso de las superestrellas tipo Michael Phelps, Rafa Nadal, no es el cuerpo. El cuerpo es una herramienta más de lo que conforma que lleguen a alcanzar el nivel que alcanzan, ¿no? Pero es una muy importante. Sí. O sea, al final... Michael Jordan no tenía un cuerpo... Bueno, de entrada a miles de dos metros, eso ya por definición... O sea, para ser un atleta de élite ya tienes que destacar mucho. Ya tienes que tener un cuerpo que se adapte a ese deporte. Ya hay una selección natural, ¿no? O sea, si mides 1,60 no vas a ser una estrella de baloncesto, ya te lo digo. El caso de Michael Phelps era muy marcado porque tenía el cuerpo perfecto para ser buen nadador, para desenvolverte en el agua, ¿no? O sea, a lo que voy es que el cuerpo, que en el fondo son los genes, marcan gran parte de la habilidad deportiva, sobre todo cuando hablamos del máximo nivel, cuando hablamos de la élite de la élite, del 1%, del 1%. Ahí la genética es indiscutible. Porque evidentemente puedes tener la mejor genética, que si después no la aplicas disciplina y ética de trabajo y dedicación, etcétera, etcétera, pues al final no llegarás a nada tampoco, ¿no? En los campeones, en la élite de la élite, se juntan las dos cosas. Una buena genética y luego toda esa disciplina, esa dedicación. Ojo que la dedicación también tiene un componente genético, ¿no? Que pensamos que solo es el cuerpo, la capacidad de trabajo y esfuerzo, también tiene un componente genético que no tenemos que olvidar. Por eso decíamos antes. ¿Y de qué dependen tus genes? Pues de la suerte. Al final, la suerte no nos gusta admitirlo, pero la suerte, para bien o para mal, o sea, la buena suerte o la mala suerte, tiene un papel fundamental en nuestra vida, ¿no? Es interesante lo del componente genético, de la dedicación, el esfuerzo. Y ahí entiendo que la disciplina. Yo soy una persona que me propongo algo y de verdad que lo deseo y que pongo todas las ganas y me cuesta como si algo dentro de mí se resistiese. Por eso digo, me interesa lo del componente genético. Evidentemente no se puede utilizar eso como justificación o como excusa para nada, sino como un enemigo a batir, ¿no? Vale, pues tú tienes ese. Exacto. A ti te cuesta más. Sí, a ver, como siempre, los genes condicionan pero no determinan. Es decir, que tú tengas un condicionante genético no quiere decir que solo uses como excusa, pero es absurdo negar que eso está ahí, ¿no? Te pongo un ejemplo este, se ha visto en ratas, cogían a ratas y veían cuál aguantaba más nadando, por ejemplo, ¿no? Para salvar la vida. O sea, las tiraban así, un cubo de agua y venga, hasta que abandonen, hasta que dejen de esforzarse por vivir. Y después lo que hacían es, las que se esforzaban más, pues tenían, las criaban, ¿no? O sea, tenían hijos, 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 hijos y en pocas generaciones, pues tenían ratas que no abandonaban nunca. O sea, con una dedicación y disciplina brutal, ¿no? Entonces parte de lo que, de esta capacidad de esfuerzo es genética, pero eso no implica que sea lo único que importa. O sea, es como decir, yo que sé, la inteligencia pues es un 50% genética, más o menos. Pero no quiere decir que si no nos esforzamos por aprender, etcétera, por mejorar, pues que no podamos tener más éxito que una persona que quizás es mucho más inteligente que nosotros. O que si Phelps no hubiera tenido también esa dedicación, pues y esa motivación, y esa motivación también se puede desarrollar, por supuesto. O sea, a lo que voy, los genes condicionan, pero no determinan. Entonces, como tú bien dices, ahí si tienes unos genes que son un poco más baguetes, bueno, punto uno, quizás no has encontrado lo que te motiva. O sea, la motivación o la disciplina no es así algo vacío. ¿Tengo motivación o no? ¿Tengo disciplina o no? Yo para unas cosas tengo muy poca disciplina. Tengo mucha disciplina para las cosas que realmente me interesan, ¿no? Parte puede ser que no has encontrado eso que realmente te motiva, pero incluso aunque lo encuentres, pues puede que tengas ese nivel base de disciplina más bajo o más alto que otra persona con la misma fascinación y pasión por esa actividad o tarea o lo que sea, ¿no? Pero como bien dices, después hay gente que también es capaz de luchar más o menos contra esa pereza innata que todos tenemos. O sea, en definitiva, los genes están ahí y es absurdo ignorar que juega un papel muy importante. Volvemos a lo que decíamos antes, la biología está ahí y es lo que es y es un factor que no podemos cambiar. Por eso a mucha gente no le gusta. Como no se puede cambiar y no se puede moldear culturalmente a nuestro antojo, pues preferimos pensar que no está y que nacemos como una tabla rasa que podemos moldear como queramos y que a todo el mundo, si le damos las mismas oportunidades, pues va a tener después el mismo resultado. Y es mentira. Puede estar a todo el mundo las mismas oportunidades, el mismo entorno y hay gente que va a tener resultados, órdenes de magnitud mejores que otras personas. Es así. Somos distintos. Creer eso no es que tengas un sentido de la justicia. Yo creo que creer ese tipo de cosas en el fondo es que es cómodo. Te abrazas a eso, a que las cosas van a ser justas, a que vas a recibir lo que mereces, a que todos tenemos las mismas circunstancias y es cómodo pensar así. Porque lo contrario, ¿qué implica? Que a lo mejor tienes que esforzarte más que un tío con el que vas al gimnasio para conseguir resultados o tienes que esforzarte más en la escuela. Hay como dos que, de nuevo, suele estar muy ligado a ideologías políticas, ¿no? Están como los dos extremos. El extremo es todos somos iguales. Yo salió Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, diciendo no hace mucho que todos éramos iguales y que cualquier diferencia tiene que ser fruto de la discriminación. Si estas personas tienen resultados distintos a estas otras es por discriminación. Eso es absurdo, porque somos distintos. Los coges a mil personas, les das exactamente el mismo entorno, exactamente las mismas oportunidades y unas personas van a lograr en veces más que otras. Lo defines como lo definas. Me da igual que hables de términos deportivos, económicos, de relaciones personales, lo que quieras. Hay gente que en ciertas dimensiones y hay gente que la va muy bien en esta, fatal en esta, esta muy bien en esta, fatal en esta. Somos distintos, ¿no? Y hay gente que eso, quizás por comodidad, como dices, quizás por ideología, porque simplemente hay gente que parece que le molesta la biología, que parece que le molesta que los genes importen y que cualquier diferencia la atribuya discriminación. Es absurdo, ¿no? Pero es verdad que está el otro extremo, los de la meritocracia. No, al final, cualquier cosa que tú... Si no te va bien en la vida es porque no te has esforzado suficiente, ¿vale? Mírame a mí. Suele ser la gente que le va bien. Mírame a mí, ¿sabes? Yo soy un hombre hecho, una mujer, una persona hecha a mí misma. Todo lo que yo he hecho lo he logrado por mí. Si tú no tienes lo mismo que yo, es porque te ha ido mal y no son conscientes. Te han tenido un montón de ventajas en la vida. ¿Sabes que han nacido? Pues quizás en una familia más acomodada o el simple hecho de tener una familia funcional con tu padre, con tu madre, sin tener agobios, que tus padres no sean drogadictos o alcohólicos. Ya no hablo de que tus padres sean ricos. Simplemente que hayas nacido en un entorno más o menos que te haya permitido expresarte, que no hayas tenido ningún trauma. Eso ya es una ventaja que no todo el mundo tiene. Por supuesto que hayas nacido, además, inteligentes y además naces guapo. Son ventajas. Son ventajas claras, ¿no? O simplemente has tenido más suerte, lo que decíamos antes. Hay gente que ha tenido mucha más suerte que otra. Y eso es peligroso también. Pensar que cada uno tiene su lugar en la vida que le corresponde. Hay muchos factores que no controlas. Hay gente que ha ido muy bien por suerte y hay gente que ha ido muy mal por mala suerte. Y se han esforzado más que tú, seguramente. Y ambas cosas son equivocadas. Y al final la realidad es algo intermedio. La realidad es que todos tenemos unas cartas y es lo que es. Y si tienes unas cartas muy malas, pues partes en desventaja, que luego las puedes jugar muy bien y terminar mejor que alguien que nace con tres ases. Además tiene uno la manga, pero que finalmente los usa fatal. Pues claro que puede ocurrir. Pero evidentemente las condiciones en las que naces influyen mucho, ¿no? O que salgas más listo, menos listo, más guapo, menos guapo, que tengas más o menos suerte. Todo influye en la vida. Entonces ambos extremos, insisto, ¿no? Que se corresponden con visiones ideológicas, ¿no? Al final la visión más, por decirlo así, el comunismo. Todos iguales y que nadie destaque aquí porque todos tenemos que ser iguales, ¿no? ¿Cómo lograr que todo el mundo sea igual? Quitando la libertad. Quitando la libertad. La única forma de que todo el mundo sea igual es quitando la libertad a la gente. Cuando alguien destaca, pues te quito esto y para que seas igual. Y en el otro extremo, pues tenemos, no sé, sería neoliberalismo puro, de arwinismo social, donde, oye, tiramos aquí a la gente, donde tú termines, fruto de tus capacidades, tu suerte, pues ahí está y eso es lo que tú te mereces, ¿no? También es absurdo, ¿no? Tenemos que llegar a un punto intermedio donde intentamos, tenemos que intentar igualar las oportunidades sabiendo que aunque iguales las oportunidades, pues la gente va a terminar en sitios muy distintos. Si a la gente le das libertad, va a terminar en sitios muy distintos en la vida. Entonces siempre equilibrar estos valores que en el fondo son contrarios, ¿no? Los dos nos gustan, pero son contrarios. Igualdad y libertad. Cuanta más igualdad le des a la gente, más. Cuanta más igualdad, más libertad tienes que quitarles. Y cuanta más libertad les des, más desigualdad va a haber, porque cada uno va a terminar en un sitio mucho más, muy distinto en función de sus capacidades y de su esfuerzo, ¿no? ¿Qué tienes que intentar? Pues equilibrar. Más o menos hay igualdad de oportunidades en la medida que puedas, sabiendo que es imposible, porque igualdad de oportunidades no solo es darles educación. Si a 100 personas les das educación, pues hay gente que va a aprender mucho más que otras por sus capacidades, por sus intereses, por sus motivaciones. Entonces la igualdad real es, no existe, es una ilusión, ¿no? Pero entiendo que es importante intentar dar esa cualidad de oportunidades y luego al final que la gente que le va muy bien, pues que tenga cierta responsabilidad social con los que no les ha ido tan bien. Y esta no les ha ido tan bien porque son unos vagos. Oye, existen los vagos, claro que existen. También hay mucha gente que no le ha ido bien por mala suerte, por mala suerte. Tiene una enfermedad, ha crecido un entorno social muy complicado. Entonces tienes que intentar equilibrar, ¿no? Igualdad por un lado, libertad por el otro. La aspiración es un poco la igualdad de oportunidades, pero la meritocracia, ¿no? Es lo que nos gusta a todos. Sí, pero la meritocracia es muy perversa también, ¿no? Porque lo que decíamos antes, hay gente que es muy lista. ¿Qué ha hecho para merecer ser muy lista? No ha hecho nada. ¿Qué méritos ha hecho alguien para ser inteligente? ¿Qué méritos ha hecho alguien para ser guapo, guapa? Y sabemos que eso te da una ventaja clara en la vida. No has hecho nada. Has nacido así, ¿sabes? Entonces, y ojo, que yo estoy a favor de intentar que la gente se esfuerce, porque al final, más allá de que las cartas son las que tienes, intenta jugarlas mejor, ¿no? Y al final hay mucha gente que es victimista. Pues oye, nacido en este entorno y por tanto ya estoy jodido. Oye, pues no, podrás mejorar. ¿Que quita las cartas que tienes no son las mejores? ¿Que la vida no es justa? Pues no es justa, ¿vale? Pero juega las cartas lo mejor que puedas. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Ni pensar que la gente que no le va bien en la vida es porque no se esfuerza. Eso es absurdo. Ni pensar que el esfuerzo no sirve para nada y que todo lo marca tu privilegio y tu clase social. Oye, pues tampoco. Tenemos ejemplos, muchos ejemplos de gente que ha nacido en entornos muy acomodados y ha sido un desastre. De hecho, a veces es la maldición, ¿no? De, como dicen los abuelos crean el imperio, los padres lo hacen crecer, los nietos lo destrozan. Lo destruyen. Pero claro, es decir, bueno, ¿para qué me voy a esforzar si tengo la vida asegurada? Es decir, nacer en privilegio, ostras, puede ser una maldición si no tienes la cabeza bien amoblada. Claro, muchas veces precisamente el drive es el hambre, ¿no? Lo que te impulsa. 100%. Y no sé con quién hablaba de esto el otro día y me parecía muy interesante. Algunos de los mejores jugadores del mundo, como sabemos, son futbolistas o, bueno, el caso de Diego Maradona, de pasados no humildes, hiperhumildes, misérrimos, paupérrimos, donde apenas tenían para comer y vivían hacinados en una chabola. El actual campeón, no sé si es del peso medio de MMA, Charles Oliveira, Charles Dubrón, es de las favelas, también súper pobre. No sé si será el caso de él, porque habrá que ver en el futuro, pero los futbolistas de los que te hablo, coincide que en cuanto dejan de jugar, se dejan físicamente. En cuanto ya han ganado lo que tenían que ganar, se dejan físicamente Maradona, Ronaldo, Romario, otros tantos jugadores de fútbol brasileño que los ves ahora pasados de peso y que es imposible entrever que fueron deportistas de élite, que fueron los mejores del mundo en lo suyo. Y es curioso ese efecto. Yo creo que tiene gran parte de verdad lo que dices, ¿no? Que al final, si vienes de un entorno más humilde, quizás tengas más esa motivación de mejorar. Si crees que realmente puedes mejorar, ¿no? Y como todo, también encontramos casos de nietos de imperios que son los que realmente hacen de esperar al imperio porque quieren probar algo. Dicen, yo no quiero que se me conozca como el hijo de o el abuelo de, o perdón, el nieto de. Quiero dejar mi huella en este mundo. Y tienen también esa motivación, que no es una motivación económica. Quizás la gente, pues un futbolista, tiene una motivación económica clara. Oye, salíte de la pobreza. Y esta gente tiene una motivación más de legado, de dejar su huella, de estatus, ¿no? O sea, el estatus es una fuerza que nos mueve muchísimo, el estatus. Y son motivaciones quizás distintas, pero tiene que ver con eso. Y ocurre mucho cuando dices, oye, ya lo he logrado, ya lo he logrado, pues ya para qué, ¿no? Ya he llegado a donde, a más de lo que pensaba seguramente. No creo que ninguno de estos jugadores que mencionabas se pudiera creer que llegase a ser número uno del mundo. Balón de oro. Tras con llegar a la primera liga del deporte ya se hubieran dado con un canto en los dientes, ¿no? Puedo que ocurra eso, ¿no? Que cuando... O hay gente que está muy motivado por jugar al fútbol y tal, pero que luego cuida su físico mucho menos. Y esto lo vemos en deportistas también. Ahora, ¿eh? O sea, hay deportistas de élite, y yo no estoy en contacto con más de uno, y ves que hay gente, ves un Ronaldo que además de tener esas capacidades físicas increíbles, cuida todo lo que hace, su físico, los suplementos, todo, entrenamiento perfecto, dormir las horas que tiene que dormir. Y hay jugadores de élite, de los mejores del mundo, deportistas, futbolistas de élite, que ves que no comen tan bien, que son muy buenos, pues por esa capacidad genética que tienen, pero no porque después se cuiden. Visto, es un candidato, o sea, que después cuando dejen de entrenar dos, tres horas al día, pues empieza a salir la barriguita y a adquirir malos hábitos, ¿no? Pues bueno, hay muchos... Esa variabilidad genética, pues al final genera toda esta dispersión de comportamientos, ¿no? Es... Me estaba acordando de Romario, que tenía las peloteras, no sé si era con Luis Aragonés, porque salía todas las noches, pero luego llegaba y marcaba tres goles y a ver cómo le decía a alguien algo. Y desde luego es curioso. Si eso es genética, entiendo que sí, yo no lo sé. A ver, la genética participa en todo, ¿no? Pero luego tiene mucho que ver también con la cultura, con las motivaciones que tú tienes. Por eso, como decía antes, la genética condiciona todo, pero no determina casi nada. Al final, las creencias que tú tienes, lo que te inculcan tus padres, el entorno en el que te crías, o sea, al final somos seres sociales. Nos movemos mucho también por las personas de referencia que tenemos en el entorno y al final te adaptas al grupo, ¿no? Hay de todo. Hay de todo. ¿A ti no te pasaba en el colegio? Quizá eras tú o quizá tenías un compañero que había alguien que jugaba bien a todo. ¿A todo? Yo te... Claro, sí. Se te podría mencionar a varias personas que me acuerdo perfectamente de mi colegio, que es que los ponías a jugar a fútbol y eran los mejores, los ponías a jugar a voleibol de puta madre, los ponías a jugar a baloncesto de puta madre, los ponías a jugar a ping pong, ¿qué sentido tiene eso? Digo esto para quien dudo de la importancia de la genética, porque aquí no hay otro. O sea, el control motor es una cualidad genética muy marcada. La capacidad de coordinar, la coordinación, que llamamos, visual, ¿no? De mantener la distancia que viene el balón, qué movimientos tengo que hacer para poner el pie justo, no dónde está el balón, dónde va a estar dentro de 2,3 segundos. Las capacidades son innatas en gran medida. Por eso lo que te decía antes, que existe esta idea entre este grupo que decíamos antes de que todos somos iguales y si coges a 100 niños a los 3 años y los pones a jugar a fútbol, a los 10 años todos van a ser igual de buenos. Si alguien no es bueno jugando al fútbol a los 12 es porque no empezó suficientemente joven o no tuvo la suficiente dedicación. Mentira, mentira. Tú ya ves a alguien con 3, 4, 5 años si tiene buena coordinación motora o no. Todo el mundo puede mejorar, por supuesto. De ahí un poco el peligro de compararse con los demás. Compárate con ti mismo y si tú entrenas vas a mejorar. Pero por mucho que entrenes, si hay otra persona que tiene unas capacidades, un control motor, una coordinación muy superior a la tuya desde un punto de vista genético, pues va a ser mejor que tú. Pásate las horas que quieras al día dándole pelotazos al balón, que es que va a ser mejor que tú. Al final eso está ahí. Me estaba acordando de John Bones, el pesado campeón de artes marciales mixtas de MMA, que también es un tío que ha estado por escándalos diversos yendo y viniendo durante mucho tiempo sin competir, vuelve a pelear y siempre se lleva, siempre, por mucho tiempo que pase inactivo, cuando vuelve se come a toda la élite del torneo. Sí, pero también es verdad que hay un límite, ¿no? Quiero decir, tenemos también casos marcados, ¿no? Por ejemplo, Michael Jordan, cuando de repente dice, no, yo lo mío es el béisbol. Claro, se comió los mocos, ¿no? Hay casos también de gente que dice, como soy muy buena deportivamente, pues nada, me paso toda disciplina y seguro que la peto. Oye, no. Es un componente genético, que sí, de capacidad de control motor, lo que tú quieras, pero al final, evidentemente, para ser muy bueno en un deporte, para ser élite en un deporte, tienes que dedicar muchas horas a ese deporte, ¿no? O, por ejemplo, bueno, el caso de McGregor, ¿no? Que pasó de MMA, bueno, pues ahora voy a pelear, a boxear, claro, contra el mejor, contra el campeón del mundo de boxeo. Bueno, pues obviamente te dieron una paliza, porque no es lo mismo. ¿Hay cercanía? Sí, pero no es lo mismo. O sea, boxear es una cosa y MMA es otra cosa, ¿no? Pues va un poco por ahí. Creo que John Jones es light heavyweight, creo. Puede ser. Estoy seguro, es que no quiero tampoco cagarla, que la gente lo compruebe, porque yo la puedo liar. Pero en lo que estaba pensando ahora, mientras hablábamos de esto, de la importancia de la genética, pensaba en los casos de las hermanas Polgar, de Tiger Woods o de Serena y Venus Williams, que tenían padres que, desde el principio, desde que concibieron a estas personas, dijeron, estas van a ser maestras de ajedrez, van a ser campeonas de ajedrez, estas van a ser las mejores tenistas del mundo, este va a ser el mejor golfista del mundo. Y prácticamente los obligan, desde que son muy pequeños, o sea, tú vas a coger un palo de golf, tú vas a coger unas raquetas, tú vas... Lo que leí en algún sitio es que el padre de las hermanas Polgar, por ejemplo, el único ocio que había en casa era el ajedrez. La casa llena de libros, pero libros de ajedrez. La casa llena de juegos, pero juegos de ajedrez. Tableros de ajedrez, fichas de ajedrez. Y efectivamente acabaron siendo las mejores ajedrecistas del mundo. Judith Polgar, especialmente. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y lo curioso es que son la excepción más que la regla. Existe esta creencia de que para ser muy bueno en algo, para ser el mejor golfista del mundo, tienes que empezar a darle al palo de golf a los tres años. Las diez mil horas, ¿no? De la excelencia. Vamos a las diez mil horas, exactamente, del libro de Malcolm Gladwell, que fue del estudio de Erickson. De horas de sí. Que, bueno, a mí Malcolm Gladwell me gusta mucho como escritor, pero es cierto que hace una interpretación bastante sesgada de la sugiénero. Sui generis. Si miramos la ciencia de verdad, si miramos un poco los estudios de los grandes deportistas de élite, lo que vemos es que la mayor parte de ellos no se especializan hasta después. Lo que hacen es exponerse a muchos deportes, incluso hasta la adolescencia, 12, 13, 14 años, y especializarse después. Es el caso de Roger Federer. Roger Federer hizo un poco de todo. Practicó muchos deportes y no se tomó en serio el tenis hasta que tenía 15, 16 años. Y fíjate lo que ha hecho, ¿no? No solo es un campeón, sino una carrera muy larga. Sin embargo, en general, la gente que se especializa muy temprano suelen tener carreras más cortas, suelen tener más lesiones, porque no desarrolla una competencia física más amplia y al final suele ser contraproducente. ¿Que hay excepciones? Por supuesto. Lo que pasa es que la gente se queda con las excepciones porque nos gusta esta narrativa. Nos gusta la narrativa del genio, del Mozart que a los 3 años estaba componiendo, pues el Tiger Woods que a los 3 años estaba ya ganando a chavales de 10 años al golf porque cogió un par de golf con meses y tenía ese talento innato y al final no hizo nada en su vida más que jugar al golf. Y luego, sin embargo, fíjate que tampoco le fue muy bien, pero una carrera mucho más turbulenta, mucho más... no tan clara y lineal como la de un Federer, ¿no? Entonces, como te digo, son la excepción más que la regla. Lo que nos dicen... Y esto va sobre todo para esos padres que dicen, no, quiero que mi hijo sea el siguiente Ronaldo, voy a ponerle a jugar al fútbol a los 2 años, es un error. Y de hecho hay estudios en futbolistas y la mayor parte de los futbolistas de élite al final tuvieron una exposición a más deportes, jugaron a más deportes y luego se fueron especializando. Y exponerte a más deportes, punto uno. Tiene la ventaja de que cuando te expones a más cosas es más probable que encuentres lo que realmente te gusta y con lo que realmente conectas. Esa es la ventaja número uno. Y la ventaja número dos es que desarrollas competencias más amplias. Y al final nuestro cuerpo, si hablamos de una perspectiva evolutiva, está adaptado a un montón de actividades. El ser humano paleolítico no era especializado, no estaba todo el día picando piedras, cazaba, pescaba, recolectaba, trepaba árboles, luchaba contra enemigos, escapaba de depredadores. Nuestro cuerpo es muy versátil. Por tanto, exponerlo desde pequeño a unas prácticas deportivas muy concretas, desde un punto de vista, bueno, que a Tallerus le pasó, o sea, tuvo que retirarse por un montón de problemas musculares, de espalda, etcétera. Eso te marca un camino hacia un retiro temprano, hacia romperte de alguna manera e incluso mentalmente, porque al final te conviertes en un ser muy unidimensional y tienes un agassi, ¿no? Cuando lees su libro Open, te das cuenta de que él estaba, empezaba el libro diciendo yo odio el tenis, ¿no? Pero tiene que lo odio siempre, en realidad, ¿no? Por eso, lo que pasa es que desde pequeño se te da bien, que es un poco también la maldición de que se te dé muy bien algo que no te gusta y que tengas después una figura paternal que te empuja por ahí. Eso es terrible, ¿no? Y esta gente que tiene un éxito externo evidente y todo el mundo envidiando sus vidas, te das cuenta de que sus vidas son un infierno, que viven en una cárcel, una cárcel de oro, pero una cárcel al fin y al cabo, ¿no? Pero un poco lo que decíamos, por cerrar esta idea, porque me parece importante que la gente sea consciente de que estas figuras son la excepción más que la regla y que lo que tienes que hacer sobre todo con chavales jóvenes es exponerles a muchas cosas, que de pequeños practiquen, apúntalos a todo, que exploren muchas alternativas deportivas, muchos tipos de movimiento y que se especialicen, si quieren, más adelante. Y van a tener más probabilidades de llegar más alto, de tener carreras más largas y menos lesiones que si ya los especializas en una práctica deportiva a los dos o tres años. Y además, los grandes futbolistas, los grandes jugadores de baloncesto, no tengo la certeza absoluta, pero si la sospecha, empezaron jugando todos por divertirse. Entiendo que si empiezas, pues como hemos hablado, en una favela o en el Bronx, en la calle, lo haces por diversión, porque con mis colegas jugamos a la cancha o con mis colegas jugamos al fútbol y ahí es donde destaca, pues por mucho será, si no todo, en aquel momento, la genética. Y luego lo que te separa de eso a la élite ya será la disciplina, entiendo yo. Sí, se distingue entre estos tipos de motivación, motivación extrínseca, intrínseca, ¿no? La intrínseca es esa motivación interna. Oye, me encanta este deporte, quiero aprender lo máximo del deporte, quiero practicar, quiero jugar y luego está la motivación extrínseca que son ya los premios o contentar a mi padre que quiere que haga esto. Esa motivación extrínseca no es que no sea importante, ¿vale? Al final son incentivos que nos mueven, pero lo que está claro es que o tienes una motivación intrínseca muy marcada o no vas a triunfar. O sea, si te mueve principalmente el dinero, la fama, no desilusionar a tu familia, eso tiene las patas muy cortas, ¿no? Y al final genera, incluso aunque te vaya bien, genera resentimiento, ¿vale? Porque sabes que no estás viviendo la vida que quieres vivir, estás un poco en esta línea por eso, por las motivaciones finales y llega a ese punto de, oye, ya cuando llego a un punto de dinero ya no motiva el dinero. O sea, eso deja de ser un factor motivacional, ¿no? O cuando lo haces para satisfacer a alguien, incluso te genera resentimiento hacia esas personas que de alguna manera te están forzando por un camino que tampoco sientes propio, ¿no? Y mira el caso de Tiger Woods. Tiger Woods, tal cual como fue criado, el amor que recibía dependía por completo del palo de golf. Es decir, el padre, el orgullo del padre era el hijo que es golfista porque quería moldearlo como golfista desde pequeño. La madre también ayudaba al padre. La madre siempre se comenta que también tenía un papel importante, que los dos estaban ahí pues llevando al chaval a convertirse en lo que se acabó convirtiendo. El niño crece porque empezó a jugar de niño, en la adolescencia, en la edad adulta, siendo valorado y querido por lo que hace en el campo de golf. Y en el momento en el que ya no puede, ese momento en el que, como decíamos, pues tiene una lesión no sé si de cadera o de espalda que ya le resulta imposible seguir adelante, ¿qué te dice tu cabeza en ese momento? Cuando aquello que fue la fuente o el motor del amor que sentiste o de la sensación de propósito o de pertenencia que tenías, se acaba. Sí, sí. Y que estamos hablando de figuras, de élite deportivas, pero no hace falta llegar a esos extremos, ¿no? O sea, le pasa a mucha gente, entre comillas, más corriente que lleva vidas muy unidimensionales y lo estamos viendo en nuestro entorno. Gente que, yo que sé, que toda mi vida es ahora influencer, ¿no? Toda mi vida son los seguidores que tengo en Instagram, o es mi canal de YouTube, o es mi profesión en un ejecutivo de alto nivel y de repente, por lo que sea, esa carrera se trunca y dices, ¿y ahora qué? Porque mi identidad era esto. O sea, mi identidad era ser un ejecutivo, mi identidad era ser un YouTuber reconocido, mi identidad era... Cuando eso se termina, si no has construido más identidades o más dimensiones en tu vida, eso es muy difícil de aceptar, y por tanto, es el peligro de ligar toda tu identidad, toda tu valía a lo que haces, ¿no? Y es peligroso, y lo que digo, no tienes que ser Tiger Woods para que te pase eso. ¿Y no tienes la sensación de que las consultas de medicina estética están más llenas de gente guapa que de gente corriente o fea? Yo tengo esa sensación y me parece que entronca con lo que tú estás diciendo. Quiero decir, que si tu caballo ganador fue todo el tiempo lo guapo que eres, es más normal que estés constantemente intentando cuidar la longevidad de ese caballo. Sí, es muy posible. No tengo estudios en este caso para afirmarlo, pero es normal que si tú es una persona guapa y que parte de tu identidad ha sido, oye, soy guapo o guapa y la gente me mira y destaco cuando pasan los años, 35, 40, 45 y ves que esa carta que tenías que era parte de tu identidad pues ya no te miran tanto y tú lo ves en el espejo pues seguramente te afecte mucho más que alguien que nunca ha destacado por su belleza pues que nunca ha tenido esa carta no siente que la ha perdido. Le molestaron las arrugas así en vez de roger pelo pues también le molesta pero ha desarrollado quizás por necesidad otras facetas de su vida que seguramente no se vean tan afectadas por cumplir años. Entonces tiene sentido, tiene sentido. ¿Tú cómo eras en el instituto, en el colegio? ¿Cómo eras cuando eras pequeño? ¿En qué sentido? No sé, por ejemplo, ¿eras extrovertido, introvertido? Introvertido. Sí, siempre he sido introvertido. Introvertido, estudioso, imagino. No tanto. A ver, sacaba buenas notas pero yo no estoy en serio hasta la universidad. O sea, digamos que parte de mi identidad hablando de identidades no era ser guapo claramente pero sí era ser inteligente. Entonces, con poco estudio sacaba buenas notas y mis prioridades eran otras. Eran a jugar a fútbol, a baloncesto, las típicas, ¿no? Entonces no me consideraba estudioso pero como sacaba buenas notas pues ya está. ¿Sabes? Tampoco, mis padres no me exigían más, los profesores tampoco, sacaba unas notas buenas pues ya está. Pero no tenía la obsesión de ser el que mejores notas sacaba. Siempre estaba en los dos o tres mejores pero no me importaba. O sea, no era una motivación. Después en la carrera sí, en la carrera sí que estudié mucho porque quería terminar pronto, quería hacer la carrera en los años que eran, quería ya incorporarme al mercado laboral, empezar a ganar dinero. Entonces en la carrera empecé a estudiar. Y antes, a ver, no era mal estudiante, sacaba buenas notas pero no estudiaba más que la media, que mis amigos. No era una persona especialmente estudiosa. Y me gustaba el deporte, siempre me gustó el deporte. A mí la, había como dos tipos de personas entre la clase de gimnasia, los que lo odiaban, que eran mal coordinados, se lo tenían sobrepeso, aunque de mi época había poquitos con sobrepeso, la cosa ha cambiado ahora. Y a los que se nos daban bien los deportes y que disfrutábamos y que nos gustaban, que teníamos esa motivación intrínseca de jugar al fútbol, al baloncesto, a lo que fuera. A mí siempre me gustó jugar a todos los deportes. O sea, tú eras como estos de los que he hablado, que te defendías. Sí, no era muy bueno en nada, pero era razonablemente bueno en todo. O sea, yo jugaba al baloncesto y era de los buenos del equipo, no era el mejor, pero era de los buenos. Jugaba al fútbol, no era el mejor, pero era de los buenos. Te ponías a correr, bueno, la distancia me costaba, pero en velocidad, pues sí que solía ser el más rápido de la clase o el segundo. Tengo ese perfil, ¿no? De que no soy el mejor en nada, pero soy bastante competente desde un punto de vista motor. ¿Y en algún momento viste un futuro en el deporte? No. Nunca, nunca pensaste en ser deportista. No. A ver, digamos que era, destacaba en un entorno pequeño, pero después ibas a jugar un partido con gente que te decía, no, este juega en equipos de segunda, pero ya juegan tal, te dabas cuenta que no, que no estabas a ese nivel. O sea, nunca albergué ninguna ilusión porque era consciente de que no, y mido unos 72. Baloncesto claramente no. Fútbol, creo que si me hubiera esforzado mucho, podría haber llegado, guiar, pues sí, a jugar en tercera división. O sea, tenía competencias, pero claramente no iba a hacer de eso mi carrera, mucho menos. Y como los estudios me iban bien y tenía claro además que me gustaba la tecnología, me gustaba la biología, ¿no? Estaba dudando un poco entre me voy por el lado de la tecnología, que es lo que al final hice, o me voy hacia medicina, pero no me vi nunca como un deportista. O sea, claramente no tenía capacidades, era competente, pero no era excepcional ni mucho menos. Y en lo social, porque la solvencia en lo deportivo creo que era un buen escudo cuando estabas en el colegio, especialmente en las películas de institutos americanos, que los que son los buenos del equipo de fútbol, aquí no es tan exagerado, pero sí te protege en cierto modo. Mucho, mucho. O sea, yo era capitán del equipo de fútbol. Claro. ¿Sabes? Entonces, eso te protege mucho. O sea, al final, para bien o para mal, es mucho más fácil que te hagan bully si eres el torpe, si eres el gordito, si eres... Es más fácil. Si eres el empollón, ¿no? Yo no tenía nada de eso, ni tenía identidad de empollón, ni tenía identidad de torpe. Entonces, en ese sentido, nunca me hicieron bully. No recuerdo... Bueno, tengo el... Entre comillas, me hacían bully porque en el colegio, en el colegio, que te lo voy a contar, mi padre era el director del colegio y mi madre era profesora del colegio. Y yo por eso tenía ganas ya de salirme del instituto. Y a ver, no fue un tramo, ni mucho menos, pero bueno, era incómodo, ¿no? Porque todo, el hijo del director... Claro, como eres el hijo de la profe. Claro, era un poco incómodo. Pero bueno, no... Volviendo a lo de antes, el hecho de ser bueno físicamente te protege de eso, ¿no? En el sentido que si destacas más o menos en el deporte, pues sí, es un escudo social importante. Yo te lo decía porque igual que destacar en el deporte es un escudo social importante en la etapa académica, la introversión es más un obstáculo. Sí, a ver, depende, hay una introversión que roza lo patológico que eso es problemático, ¿no? Mi caso no era eso tampoco, simplemente soy más... No me gusta ser el centro de atención, por ejemplo, no me siento cómodo, siento que ahora es un problema. Y punto dos, que te sientes bien estando solo. O sea, para mí, o sea, me gustaba salir con mis amigos, no sé qué, pero si un fin de semana no había plan, pues ya estaba, me cogía unos libros, me encantaba leer, programar, y yo feliz, el fin de semana podía estar en casa sin salir, pero vamos, perfectamente. Y había gente que no, que se volvía loco, que no, que tenía que quedar con gente. A esto me refiero, ¿no? Y eso, por ejemplo, me ha ayudado mucho ahora. Mi trabajo ahora es, gran parte, es yo ahí con mis papers y revisando estudios. Es un trabajo que para alguien extrovertido no es sencillo. Lo que hago, ¿no? Entonces, como todo, creo que socialmente, sin duda, tiene más ventajas ser extrovertido, pero también tiene desventajas. Entonces, al final, lo de siempre, ¿qué cartas tienes? Juégalas lo mejor que puedas. Si eres extrovertido, juegas esas cartas. Si eres introvertido, pues juega estas. No, no es una ventaja ni una desventaja. Al final, tenemos que verlo como una campana de Gauss, ¿no? Hay gente que es, la mayoría están en la media, que no son especialmente extrovertidos o introvertidos. Hay gente muy extrovertida hasta el punto de que son muy pesados y hay gente y muy dependientes de los demás, que no pueden pasar solos media hora y gente muy, muy, muy introvertida que evidentemente tiene una ansiedad social muy grande, que eso tampoco es bueno, ¿no? Entonces, pero bueno, al final, como no es fácil de cambiar, por no decir imposible, lo que tienes que intentar es modularlo, es modularlo y decir, oye, pues vale, soy introvertido, quizás tengo más ansiedad social que otras personas, bueno, ¿qué herramientas puedo usar para que eso no me afecte, ¿no? ¿Y qué puedo hacer para aprovechar lo bueno de ser introvertido, ¿vale? Pues lo que decíamos antes que puede estar dos días estudiando, estudiando en casa, leyéndome papers sin problemas, pues aprovecha eso, ¿no? Aprovecha lo que tienes en definitiva. ¿Y cómo te educaron? ¿Era una educación más estricta, más laxa? No, muy laxa, bueno, muy laxa, normal, o sea, digamos lo que decíamos antes, ¿no? Que mi familia, pues mis padres, como te digo, eran profesores de colegio, o sea, tenían un sueldo normal, clase media, media, escuela pública, no teníamos grandes lujos, pero tampoco sentí nunca que me faltara nada. Entonces, en ese sentido, crecí con cero traumas y tampoco me exigía mucho, la verdad. O sea, al final, como sacaba algunas notas, tampoco causaba especiales problemas, pues bien, no recuerdo nada. Y eso no es normal, quiero decir, para mí era lo normal, pero luego te das cuenta de que, oye, hay muchas familias que son disfuncionales, ¿no? Pues padres divorciados o padres que están todo el día peleándose, ya que el divorcio quizás había muchos menos que ahora, estaban peor vistos, ¿no? Tal o pues hace treinta y pico años. Y por tanto, pues luego te das cuenta de que había familias, pues o sea, muy problemáticas, ¿no? Y también no lo fue. Teníamos los problemas que todas las familias, entre comillas normales, sabiendo esto como dice Anne Karen Irina, ¿no? Que las familias normales, las familias felices son parecidas, la familia infeliz lo es a su manera. Lo recuerdo bien, o sea, una infancia tranquila, para mí normal, pero insisto que muchas veces lo que yo considero normal es que tengas dos padres que te dan todo lo que pueden, que te quieren y que no te generan problemas, por así decirlo, pues luego te das cuenta que quizás no es tan normal y es parte de la suerte que he tenido en la vida, ¿no? ¿Tienes hermanos? Dos. Es que hay familias, hablabas de familias disfuncionales y creo que todos pensamos cuando hablamos de eso en casos extremos, pero creo que también hay familias disfuncionales que aparentemente son familias normales y corrientes, donde a lo mejor es más sutil lo que está pasando que no encaja, que no está bien. Estoy muy de acuerdo. Como dices, pensamos en disfuncional, pues eso, en el padre alcohólico, la madre que... Desestructurada. Exacto, muy desestructurada. Y te das cuenta después hablando con la gente, pues que hay... Yo conozco casos de personas que igual se abren contigo con los años que tú considerabas obviamente una infancia como la tuya, normal y tal, y que luego alberga muchos traumas porque mi padre me dijo no sé qué o mi madre no sé qué o que luego peleas por las herencias, unas peleas entre hermanos. O sea, yo no me imagino eso. honestamente... Es terrible. Pero claro, que a mí me suena tan raro, o sea, por lo que yo he vivido en mi casa, en mi familia, no sé, es lo que te digo, ¿no? Y luego ves que se destapan cosas y porque mi padre me hizo esto... Y no son tan graves, no son cosas tan graves si lo piensas, pero claro, cuando tienes 10, 12, 14 años, pues igual te quedan ahí esos traumas, esas huellas y arrastras eso toda la vida, ¿no? Resentimiento, como decíamos antes, con los hermanos y luego estas peleas por las herencias y a mí me suena como muy lejano, como... O sea, a ver, igual luego me equivoco, pero vamos, lo veo como cuando llegue el caso, como que nos llevamos bien, que todos intentamos cuidar, hacer lo posible por los demás, no sé. Y existe, como bien dices, no hay que pensar en esos casos extremos, sino muchas familias, entre comillas, normales, pues tienen problemas y ciertos traumas que les marcan después a lo largo de su vida, ¿no? Tus hermanos son como tú, en forma de ser, en actitud... Sí, bueno, cada uno es diferente, ¿no? Al final, digamos que hay esa recombinación genética que aunque tengas mismo padre y madre y aunque seas gemelo, siempre hay diferencias. Somos diferentes, pero bueno, sí, digamos que no nos salimos mucho de la media en ese sentido. A mí, juraría que un psicólogo que me atendió en algún momento me decía... Juraría que me lo dijo un psicólogo, pero a lo mejor lo leí, a lo mejor lo escuché, recibo tantos inputs que a veces me lío, pero me decía que nadie tiene los mismos padres. Es decir, y es cierto, mi hermana tuvo unos padres primerizos que nunca habían tenido un hijo. Claro. Y a mí me tuvieron unos padres que tenían una hija de ocho años. Entonces, esos padres no son iguales. Es probable, por ejemplo, que esos padres que ya tenían una hija de ocho años cuando me tuvieron, quisiesen arreglar cosas que ellos entendían que habían fallado con la anterior, por ejemplo. Entonces, esa teoría de que nadie tiene los mismos padres me parece bastante acertada y me parece que explica esto que te dice mucha gente de joder. Pero ¿por qué si Pepito y fulanita son los dos hermanos, ¿cómo explicas que Pepito sea así y fulanita sea sa? Bueno, para empezar está esa teoría. Para empezar es esa, que estoy en parte de acuerdo, pero para completar y para mí es más importante es porque tienen genes distintos. De hecho, hay muchos estudios sobre esto y son muy interesantes y el mensaje final, y sé que hay muchos padres que no estarán de acuerdo, pero el mensaje final es que lo que hacen los padres influye relativamente poco sobre cómo salen los hijos, salvo que les fastidien la vida, salvo que les generes un trauma o hablamos de esos casos desestructurados, etcétera. Pero dentro de cierto, vamos a decir así, cierta normalidad, importa mucho más los genes de tus hijos que lo que tú haces por ellos y eso en parte, por un lado, igual no te gusta, pero creo que por otro te da cierta tranquilidad, porque hay esta idea de que los padres se preocupan muchísimo, es que si le digo esto o le comento a quien lo puedo dejar, le puedo condicionar de esta manera o de aquella. Esto es más los padres de hoy. Los padres, exacto, sí, correcto, le saltaban la chancla y eso digamos que refuerza mi comentario, bueno, que no es mío, que es un poco lo que dicen los estudios, que la forma de cuidar los hijos dentro de la normalidad, efectivamente, si dejas un trauma, pues eso sí te puede marcar mucho, pero dentro de la normalidad, al final lo que importa son los genes. ¿Y cómo sabemos esto? Pues si coges a dos hermanos gemelos que se separan al nacer, ¿vale? Pues ves que el hijo que quizás fue criado por padres que no eran sus padres genéticos se parece mucho más a sus padres genéticos en todos los aspectos que a sus padres, digamos, a los padres que lo adoptaron, ¿no? Entonces, esto te da a entender que lo que importa realmente, o sea, lo más importante que hacen tus padres por ti es pasarte tus genes. Esa es la realidad, ¿no? Y luego, evidentemente, permitir que esos genes se expresen bien, ¿no? Pero más allá de eso, de facilitar que esos genes se expresen bien, lo que hacen es menos importante que ese punto inicial de darte tus genes. Tú has visto el documental, yo creo que en inglés es The Triplets, y, joder, ahora creo que está en Netflix y es algo así como Tres Hermanos Desconocidos, no sé, y no quiero equivocarme y no quiero mezclar documentales porque juraría haber visto otro con un argumento similar, pero me parece que lo que hicieron con estos tres chicos es que los separaron y los dieron una adopción como un experimento a familias, un experimento aberrante, siniestro y atroz, a familias de diferentes estratos sociales. Uno de ellos se fue con una familia de origen, pues, muy humilde, que les costaba llegar a fin de mes, otro se fue con unos ricachones y otro se fue con una familia de clase media. Y ver cómo esos tres gemelos, cuya genética se presumía era la misma, cómo evolucionaban según el entorno en el que se habían criado. Y van haciendo un seguimiento hasta que no sé exactamente qué pasó, que uno de ellos salió en el periódico y a raíz de que se salió en el periódico, vete tú a saber por qué, porque le dieron un premio de excelencia académica o porque ganó un partido en fútbol, no lo sé, no lo recuerdo, el otro le encontró. Y dijo, joder, pero es que es idéntico a mí. Y entonces se llamaron, se conocieron, salieron en otro artículo y un tercero que estaba en Sabe de Oro y yo esto también en la tele y dije, joder, pero si son iguales que yo, que esto que lo decimos así como de coña y tal, eso en realidad esconde un trasfondo pues dramático y traumático. Lo he contado yo a mi manera, seguramente no sea así, pero la gente que lo vea en Netflix, la base, lo que importa sí es que hicieron ese experimento separando a estos tres chavales para ver cómo les influía el ambiente a la hora de desarrollarse. ¿Y cuál fue la conclusión? La conclusión realmente tenían unas personalidades creo muy diferentes, creo que uno de ellos era un Relaciones Públicas espectacular, otro era más introvertido y estudioso, pero el desenlace fue dramático también, si no me equivoco, al menos uno de ellos se quitó la vida y hay otro experimento que hicieron en el que criaron a un niño como una niña por una circuncisión fallida tremendo, tremendo horroroso y eso sí que fue terrible y ese fue un ejemplo de tabla rasa de pensar, bueno, pues si lo criamos como una niña, pues ya está. evidentemente no, por mucho que te creen como una niña, si eres un niño, eres un niño. Pero por comentar, por cerrar la idea de antes, que no creo que se malinterprete. Bueno, primero, si evidentemente creces en entornos distintos, vas a terminar en lugares distintos, desde un punto de vista estadístico, es como si tienes que hacer una carrera de 40 kilómetros y uno parta en el kilómetro 20, otro en el 10 y otro en el 2, que tengan padres iguales, van a terminar en lugares muy distintos. Cuando decía que se parecen más a los padres, no quiere decir que se parecen a los padres en personalidad. De hecho, tú puedes tener a los padres, muchos padres son, digamos, más del grupo social, oye, que si creo a mi hijo de cierta manera, lo voy a moldear y tienen esta creencia hasta que tienen dos hijos y se dan cuenta que uno es muy introvertido y otro es muy extrovertido. Y eso, claro que puede ocurrir porque son genes distintos. Pero mi punto es que si estos hijos se crean, se crían, mejor dicho, en entornos, o sea, con padres distintos, más o menos en entornos sociales similares, pues al final va a salir de una manera muy similar a como si se hubiera creado con los padres biológicos en vez de los adoptivos. Entonces, va por ahí. Pero evidentemente los hijos son muy distintos aunque tengan los mismos padres. Pero si ves después lo que digo, la correlación que hay incluso de ideologías políticas, que de nuevo, la ideología política tiene un componente genético también muy marcado. Luego también lo que has vivido, las experiencias, por supuesto, pero más o menos esos valores se distribuyen de manera equitativa en la sociedad. Y es lógico que así sea, ¿no? Sociedades muy equitativas, vamos a decir así, muy de izquierdas, tienen ventajas. Sociedades muy de derechas tienen sus ventajas, pero seguramente una sociedad muy hacia un extremo tenga menos probabilidad de éxito como sociedad, una sociedad donde más o menos los valores están distribuidos, hay cierta lucha de poderes. Esas sociedades, a pesar de generar más conflictos y más divisiones a veces, también tienen más posibilidades de prosperar, ¿no? O sea, una sociedad donde todos fueran muy progresistas tiene problemas porque igual va a adoptar valores muy rápido y abandonar cosas que funcionan demasiado rápido. Y al revés, una sociedad que sea demasiado conservadora, pues al final no va a ser capaz de adaptarse a los cambios y también se va a quedar atrasada y finalmente quizás colapsar, ¿no? Y por eso es interesante que haya esta distribución y esa distribución también se da incluso en las familias, que tengas un hijo más introvertido, más extrovertido, pero lo que voy es que vas a ser más introvertido o extrovertido mucho más, eso va a estar mucho más influenciado por tus genes que por cómo te críen. Y no estoy quitando ni mucho menos importancia a la crianza, que es fundamental, pero lo que nos dicen los estudios es que lo que digo que influye más los genes que te transmiten que la crianza. Igual es 50 y pico, 40 y pico, o sea, la crianza es un papel importante, pero los genes marcan muchísimo. Sí, de hecho, hay numerosos casos de triunfadores que vienen de familias en las que uno presumiría que el futuro sería de otra forma para esa persona. Sí, claro. A mí se me ocurre, no sé por qué, porque el otro día estuve leyendo una entrevista suya, pero es algo que sé desde hace mucho tiempo. Eminem, el rapero, viene de una familia horrorosa y de una familia en la que uno asumiría que saldría con la autoestima por los suelos y temeroso del resto del mundo. Y en cambio fue alguien que se abrió paso en un mundo que no era el suyo, donde soportó muchas burlas, mucho bullying, mucha desconfianza y mucha subestima. En un momento en el que el rap era exclusivamente negro y solo había otra figura que creo que era Vanill Ice, que era el hazme reír del mundo del rap, llega él y por sus cojones dice, no, no, y es un tío que tiene una confianza a prueba de balas y es esa confianza a prueba de balas la que le ha llevado a donde él ha llegado porque no solo tuvo que abrirse paso ahí, sino que él hacía un rap que no tenía nada que ver con el resto del rap. Hacía un rap en el que contaba cosas precisamente de su relación sobre su madre, de su relación con su madre, del movimiento fan, de la carta que le mandaba a un fan loco, cosas que no se estaban haciendo en aquel momento en el que el rap era más bien gángster o de protesta. Y él hacía uno más biográfico con algunas letras que eran completamente lisérgicas, una auténtica locura. Quiero decir con esto que tuvo además los arrestos, la personalidad y la confianza de decir, voy a hacer algo que no hace el resto de la gente y voy a triunfar igualmente. Y venía de una familia ya no, como decíamos, disfuncional, sino completamente desestructurada. Lo que pasa es que, curiosamente, para triunfar en el rap casi era más fácil si venías de un gueto y de una familia desestructurada. ¿Por qué? Porque si venías de una familia más cómoda, tú no eres un rapero de verdad. De hecho, fíjate en la película Eight Mile, la última batalla con Papa Doc, ¿cómo la atacaba Eminem a Papa Doc? Decía, tus padres, vienes de un colegio privado, no sé qué, tienes una familia muy funcional, tus padres tienen una real good marriage. Claro. Era un ataque porque en el mundo del rap, si venías de una familia acomodada y tenías dinero, tú no eres un rapero de verdad. Los raperos estamos aquí abajo y hablamos de violencia, de pelearnos en la calle. Yo creo que el tema de ser blanco sí que le afectó claramente, porque el rap será de negros para negros. Bueno, luego era para todo el mundo, pero ser blanco en este caso era una discriminación inversa, te discriminaban por ser blanco. Pero a ver, por cerrar el punto, encontrar anécdotas tampoco quiere decir que no contradicen nada de lo que comentábamos antes, es decir, que efectivamente vas a encontrar mucha gente que viene que sale de la pobreza y logra el mayor éxito y vas a encontrar mucha gente de familias pudientes que al final toma pésimas decisiones o tiene mala suerte y termina en la calle, pues claro que hay casos del uno y del otro. El de Eminem no era tanto la pobreza, sino que creció como una madre que lo trataba fatal, que le recordaba a diario eres un mierdecilla, no vas a llegar a nada, no vas, lo estaba pisoteando y lo estaba, estaba moldeando una personalidad que bajo ningún concepto auguraba que llegase a convertirse en el rey de un género al que a priori tampoco pertenecía. Sí, sí. Como todo, esas cosas claro que te pueden hundir, Cuando yo decía que lo que hagan tus padres por ti dentro de la normalidad va a tener poca influencia en cómo tú sales, es verdad que tengas alguien, un padre, una figura de autoridad que te está machacando, a ver, eso a la inmensa mayoría de personas te va a hundir. O sea, eso es, si es fastidiar la vida de una persona, ¿no? Que hay gente más fuerte psicológicamente que es capaz de tomar ese odio que alguien te transmite, darle la vuelta y usarlo como, como fuerza interior, son la excepción, los hay, ¿no? En el caso de Eminem, pues es uno de ellos, pero lo normal es que eso te hunda, lo normal es que te hunda. Por eso, pero lo decía, como la excepción, como, claro, como apoyando esto que tú habías dicho de la genética, de la importancia, de la genética por encima del entorno, del ambiente y de... Tú has escrito saludablemente hábitos para optimizar tu cerebro y mejorar tu salud a cualquier edad y un libro sobre estoicismo, Invicto, que está un poco interrelacionado hasta el final, que es la salud de nuestro cerebro, de nuestros pensamientos y de nuestra actitud en consecuencia. ¿Tú crees que una persona más mentalmente débil y permeable puede entrenarse para convertirse en alguien más fuerte, más estable, más asertivo? Sin duda. ¿Y cómo? Buena pregunta. Pero punto uno, como decíamos, la genética influye. Claro, nuestro cerebro es distinto, tenemos estructuras cerebrales que de entrada son distintas. Por ejemplo, sabemos que en función de la sensibilidad de tu amígdala, que es una especie de detector de amenazas que tenemos, pues vas a ver más o menos amenazas y por lo tanto a generar más o menos ansiedad y eso está ahí y esos son los genes. Dicho esto, claro que puedes mejorar. Es como decir, oye, tienes cierta capacidad de jugar al fútbol, cada uno tiene la que tiene, pero quizás no tenga los genes para ser Ronaldo, pero puedes mejorar si practicas. Pues esto es lo mismo, tienes cierta, todos tenemos una fortaleza mental, como lo quieras llamar, distinta genéticamente, pero claro que puedes mejorar. ¿Cómo? Pues a ver, hay dos grandes herramientas. Por un lado están los aspectos físicos que son los que trato más insaludablemente en el sentido de que muchas personas piensan que la parte física y la cognitiva van por vías distintas, que para cuidar el cuerpo hay que hacer ejercicio aeróbico y hacer pesas y comer bien y para cuidar el cerebro hay que hacer sudokus y crucigramas y estudiar y no es exactamente así. Al final están totalmente unidos y entrelazados. El cerebro es materia. Por tanto, todo lo que hagas por mejorar esa materia con buenos hábitos de vida va a generar un cerebro más resiliente, con más reserva cognitiva, más fuerte y todos lo hemos notado, ¿no? Por ejemplo, el simple hecho de dormir mal tres o cuatro noches cambia tu personalidad. Eres mucho más irritable, ves más amenazas, te sientes peor en general, tienes más síntomas depresivos, simplemente por dormir mal. Y no es que dormir mal cambie tu psicología, simplemente tu cerebro no está funcionando bien. Y hablo de dormir mal porque es quizás lo que tiene un efecto más inmediato, pero el hecho de no hacer actividad física, de no exponerte a la luz natural durante el día, de no comer bien, todas esas cosas te afectan, hace que tu cerebro funcione peor, hace que te sientas peor y hace que tengas menos resiliencia mental. Entonces, por un lado, cuida tu cuerpo entendiendo que el cerebro es parte de ese cuerpo, ¿vale? Que los hábitos que hay de hecho gran parte del libro simplemente va de esos hábitos y cómo mejoran tu salud mental en todos los ámbitos y tu rendimiento cognitivo en todos los ámbitos, ¿no? Y esa es la parte que yo llamo más hardware, es cuida la materia. Y luego está la parte más cognitiva, psicológica, que es la que ataco más en invicto y tiene que ver, pues eso, con ir reprogramando poco a poco el cerebro, tus pensamientos, haciéndote más consciente de tus emociones, de los pensamientos que tienes ahí muchas veces inconscientes, porque eso influye muchísimo, ¿no? En nuestra experiencia vital, en cómo vivimos la vida y es algo que los estoicos ya nos decían hace dos mil años, por eso digamos que invicto combina sabiduría estoica, por así decirlo, con conocimiento psicológico moderno. De hecho, las terapias cognitivo-conductuales, que son las que más se usan actualmente, las que más evidencia científica tienen, beben del estoicismo, ¿no? Los fundadores en los años 50-60 se influyeron, o sea, fueron influenciados muchísimo por el estoicismo porque veían que el psicoanálisis clásico, me da cuenta de tus traumas vitales y tu pasado, no generaba cambios reales en la gente. Sin embargo, enseñar a la gente a cambiar sus pensamientos, a reinterpretar lo que sienten, sí que ayudaba, ¿no? Pues eso, a cambiar, a perder miedos, a reducir la ansiedad, a enfrentar el mundo con más herramientas cognitivas, porque sabemos que lo que pensamos influye en lo que hacemos, ¿no? Y al revés, lo que hacemos influye en lo que pensamos. Y el concepto de cognitivo-conductual se refiere a aquellas herramientas cognitivas que tienen que ver, como digo, con reprocesar nuestras emociones, nuestros pensamientos y las herramientas más conductuales tienen que ver con cambiar lo que hacemos. Y esto, hay cosas tan básicas como la postura. La postura que adoptamos condiciona lo que sentimos, ¿no? Si adoptamos una postura, por ejemplo, es un ejemplo muy chorras, ¿no? Pero una postura más deprimido, así, encorvado, me siento peor. O sea, me siento, ocupo menos espacio, ¿no? Es una postura más de sumisión, una postura más de poder, pues ya cambia la química de tu cerebro. Y los estoicos sabían eso. Esto está demostrado. Eso está demostrado. Sí, sí. Hay una charla aquí en Leite. Sí, una charla. Sí. Es verdad que después esta chica, si no recuerdo más, se llama Amy Cutley, luego los estudios, ella exageró un poco los beneficios, ¿no? Decía, adoptar una pose de poder aumenta incluso la testosterona, no sé qué. Bueno, eso se vio que no realmente así. La postura de Superman, ¿no? La con los brazos así. La con los brazos así. Exactamente. La llama ella de Wonder Woman, ¿no? Se ha visto que no tiene un efecto tan marcado como ya decía en la testosterona, ¿vale? No es real, pero sí tiene un efecto en el cerebro, ¿no? Al final, la postura que adoptamos tiene un efecto en lo que pensamos y en cómo nos sentimos. Es un ejemplo muy tonto, O sea, hay muchas más cosas y de hecho, yo en la parte conductual voy mucho más por lo que decíamos antes de atractividad física, relacionarte con las personas, espontá luz natural, eso tiene un efecto mucho más marcado en cómo nos sentimos. Pero como decía, la parte más psicológica, pues el hecho de pensar en nuestros pensamientos, de reflexionar sobre las emociones, exponernos, hacer cosas, ¿no? Un ejemplo típico, las fobias. Tienes una fobia, me invento, a un perro. Pues hay estrategias cognitivas, oye, ¿qué sientes cuando piensas en un perro, cuando no sé qué siento esto? Pensar, cambiar la forma en la que pensamos sobre esto y punto dos, actuar. Conductuales, bueno, pues ¿qué te parece que te vamos a acercar a un perrito muy pequeñito a 100 metros? Venga, luego a 50, cuando ya dejes de sentir ansiedad, a 20. Exposición gradual. Exposición gradual, las terapias utilizan esta exposición gradual. Y un poco el objetivo de Invicto pues es esto, es exponer a la gente, darle estas herramientas psicológicas y mucha gente, el simple hecho de leer lo que nos decían los estoicos hace 2.000 años sobre cómo enfrentar la adversidad, ¿no? En vez de verla, pues qué mala suerte he tenido, que me ha tocado esto, y pasa a verla como un desafío, como un proceso de aprendizaje. Evidentemente, esto es mucho más fácil o mucho más difícil de aplicar que de entender intelectualmente, pero al final el hecho de entenderlo, punto uno, y después empezar a aplicarlo, empezar a enfrentar esos miedos que todos tenemos, pues son herramientas que te cambian, que te transforman. Y por eso Invicto ha tenido mucho éxito en parte por eso, porque a mucha gente le sirve un poco como guía vital. Al final, lo bueno de la filosofía clásica es que no eran discusiones sobre metafísica y aspectos, digamos, más puramente intelectuales, sino que eran cosas prácticas. Oye, ¿cómo debo vivir mi vida? O sea, intentaban responder a las grandes preguntas de la humanidad. ¿Cómo debo vivir? Y ahora, lo que estudiamos en filosofía en los institutos, pues volvemos un poco a esas visiones más metafísicas que no encuentras una conexión real con la vida. Y la parte más práctica de la filosofía clásica se ha ido hacia la psicología. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que es bueno rescatar la filosofía clásica y personalmente me gusta mucho el estoicismo. Pero, por ejemplo, la gente que gravita más hacia filosofías orientales, budismo, zen, se da cuenta que hay muchas similitudes. O sea, que al final yo siempre digo que las verdades que han superado los milenios es por algo, es porque encierran cierta sabiduría que está ahí, ¿no? Que también tienes que separar el grano de la paja, evidentemente, pero al final las ideas, al igual que las especies, se exponen a la selección natural. Aquellas ideas que solo valen una época, que son modas, tienden a desaparecer. Las ideas que generación tras generación tras generación encuentran útiles son las que tienen a perdurar. Y por eso vemos ideas, la gente me lo dice, Cuando leé lo que escribía Seneca, Marco Aurelio, Epicteto, Zenón, hace miles de años, demostrarás que aparte que están hablando de cosas actuales, hablan de mis mismos problemas, a pesar de que su entorno era muy distinto. Pero ellos lidiaban con los mismos problemas que ahora, con el deseo, con la envidia, con los miedos, con la incertidumbre, los mismos problemas. En el fondo, la naturaleza humana no ha cambiado y por tanto, las mismas herramientas que los estoicos, entre comillas, descubrieron y documentaron, las podemos utilizar ahora pues eso, para defendernos de la pérdida, de la adversidad, de los miedos, todo. Al final, la naturaleza humana sigue siendo la misma y seguimos enfrentando los mismos grandes problemas. Habría que hacer un manual de estoicismo para las redes sociales también. Estoicismo aplicado a las redes sociales. Bueno, yo hablo de esto en invicto, en el sentido de que las redes sociales son una buena prueba para practicar el estoicismo. De hecho, yo muchas veces lo veo así. Cuando entras, en el caso que decíamos antes, entras en Twitter, te das cuenta de que, venga, ahora soy trending topillo aquí con este tema, pues es una buena, es un buen momento para recordarse. Venga, esta es una buena práctica estoica. Cuento en el libro el caso de James Stockdale, que era un piloto americano, que en la guerra de Vietnam, pues él era muy fan también del estoicismo, leía todas las noches, tenía el manual de vida de Epicteto y cuando le dispararon su avión, él estaba, pues eso, bajando en el paracaídas hacia el suelo, sabía que iba a ser capturado como prisionero de guerra y decía, bueno, pues es el momento de abandonar el mundo de la tecnología y adentrarme en el mundo de Epicteto. Y bueno, después tiene un libro, estuvo siete años en el campo, un campo de prisioneros, torturado, pero cuenta la historia cómo a través de aplicar el estoicismo pues se erigió como el líder del campamento y cómo consiguió al final animar a la gente y fue un poco el que animó al resto de prisioneros que al final siete años después fueron liberados, los que sobrevivieron. Y él habla de que sin el estoicismo, si no tuviera esta mentalidad estoica, no hubiera sobrevivido, no hubiera aguantado esas torturas y esos siete años de vejaciones y de obviamente un entorno lo más agresivo que podemos esperar. Entonces, claro, cuando te encuentras envuelto en una polémica en redes sociales es como, vale, nada que ver. O sea, soy privilegiado de que estos sean mis problemas. Te da un poco de contexto también. Esta historia que has contado es la que inspiró la película Unbreakable, la que dirigió a Angelina Jolie. No, este es de la Segunda Guerra Mundial. Sí, caso distinto. Pero bueno, va en la misma línea. Es un ejemplo de estoicismo en todas reglas. Cuando te preguntaba, además, si se puede llegar a fortalecer el carácter, yo estuve ahora unos días en un templo budista en Pedregue, en Alicante, y tuve el honor de charlar con el ama Rinchen Gyaltsen, el maestro del templo y quien protagoniza el primer episodio de esta nueva temporada de Lo que tú digas. Y coincidió, además, que quien me montaba los vídeos del podcast conoció la época anterior, la vida pasada del lama antes de convertirse al budismo, porque tiene padres gallegos e iba a pasar los veranos a Galicia. Y me decía que era un chaval completamente normal, como cualquiera de nosotros. Y digo esto porque después de mi experiencia allí muchos me preguntaban ¿pero tú eso crees que es real? ¿Crees que se produce ese cambio en ellos? ¿Crees que el budismo tiene realmente sentido o que hace algo en las personas? Que no es una máscara, que no es una pose. Y yo les decía que es que lo que yo vi allí del maestro y de los monjes budistas no me parece posible fingirlo. Esa imperturbabilidad, esa calma, ese... Porque además es una calma contagiosa. No es simplemente es un tío que está tranquilo. No, no, es... La presencia de esas personas te relaja a ti. Entonces, evidentemente, hay un trabajo. Yo ya no puedo... No te puedo decir el qué. En el caso del budismo ellos te defenderán que la meditación, la meditación es el camino para ese estado y la meditación es el camino para todo. De hecho, hablamos también de... Te estoy lanzando aquí un montón de historias, pero es que hablamos también de la soledad, que eso tú lo sabes perfectamente, que la soledad, según diversos estudios, es tan letal como las grandes epidemias de nuestro siglo, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo... Y él me contaba la historia de unos yoguis a los que él conoció que vivían completamente solos, aislados del mundo y eran felices y lo hacían a través y era a través de la meditación. Con la meditación ya se sentían llenos, plenos y felices. No sabemos, tampoco, no podemos confirmar que sean tan felices porque no estamos allí siguiendo, registrando cada uno de sus días, pero según pareces así y bueno, al final sí serán felices porque es voluntario. Sí. A ver, varias cosas ahí, O sea, yo sí creo que los estoicos no practicaban la meditación como tal, pero hablaban de esta idea de prosoque, que en el fondo es prestar atención y yo sí creo que una vida sin atención es una vida que seguramente no sea satisfactoria. O sea, es muy importante prestar atención a lo que pensamos, a lo que sentimos, a las emociones que tenemos, a no vivir en piloto automático. Esto es fundamental. ¿Hace falta pasar horas meditando para eso? Creo que no. ¿Meditar ayuda? Creo que sí, que claramente ayuda a desarrollar esta práctica de ser más consciente de lo que sientes, de lo que quieres, de tus emociones, etcétera, etcétera. Después, sobre el tema de la soledad, lo que es realmente malo no es tanto la soledad o el aislamiento social, sino la percepción subjetiva de soledad. Y son cosas muy distintas. O sea, las interacciones sociales se pueden medir. Oye, has hablado con tres personas hoy y tal, la soledad solo se puede sentir, no se puede medir, no hay un indicador de cómo de solo te sientes. Por tanto, tú puedes estar aislado del mundo y no sentirte solo. Puedes, claro que puedes, ¿qué es más difícil? Pues es claro que es más difícil. Es como el caso del chaval que nace en la favela y llega millonario. Puedes, claro que puedes, pero bueno, es mucho más difícil que si vives en un entorno más cómodo. Esto es lo mismo. Es mucho más fácil no sentirte solo y por tanto que eso no perjudique tu salud si tienes interacciones sociales plenas con gente que valoras, etcétera, etcétera. Pero las relaciones sociales son un arma de doble filo. O sea, si tienes buenas relaciones sociales son una de las mejores, uno de los mejores predictores de salud y de felicidad. Al revés, si estás rodeado de personas tóxicas, pues es una de las formas más claras y más rápidas de llevarte a otro esquema, de ser infeliz, de estar estresado. Y es posible que gente que quizás ha tenido malas relaciones o relaciones tóxicas o de dependencia, como lo quieras llamar, que al retirarse a meditar y estar con sus pensamientos y con ese proceso de autorreflexión, pues que sean más felices. Claro que puede ocurrir, ¿no? Y yo sí me creo que esas personas... A ver, como todo, los estoicos hablaban de... El filósofo, de hecho, la idea de filósofo, la filosofía, es la persecución de la sabiduría. Ellos decían que el estoico perfecto no existe, es un ideal. Pues yo creo que con los monjes budistas es lo mismo, que el budista perfecto no existe. Ahora bien, cuanto más estudies, más practiques, más te vas a acercar a eso. Pero estoy seguro que estos monjes budistas, pues hay días que se levantan jodidos, que tienen momentos de ansiedad... Se lo preguntaba, sí, sí. Dice que no deja de ser como tú o como yo, solo que lo afrontan de otra forma. Claro, está dicho típico, le preguntaba a un maestro, bueno, después de la iluminación, ¿qué? Era el típico que se pasaba cortando madera, llevando agua y de repente se iluminaba. ¿Y después qué? Bueno, después de la iluminación, cortar madera, llevar agua. Es decir, es lo mismo, tienes que hacer lo mismo que antes, pero lo haces en un estado mental distinto. Y con estoicismo para mí es lo mismo. No quiere decir que no te enfades, no quiere decir que no tengas malos momentos, no quiere decir que no tengas ansiedad de vez en cuando. Sí, pero quizás lo que antes te estropeaba el día entero, pues ahora solo un par de horas. Porque vuelves a la calma mucho más rápido, eres capaz de poner las cosas en perspectiva más rápido, de agradecer lo que tienes como un antídoto para pensar menos en lo que te falta, que muchas veces es la causa de ansiedad y de estrés. Entonces, no es el antídoto para vivir una vida que creo que tampoco es sano, creo que es bueno que exploremos todo el rango de emociones. Al final, las emociones no son ni buenas ni malas, todas son señales, todas son, pues eso, son información. Entonces, no se trata de vivir una vida solo con emociones positivas, sino llegamos un poco a este mundo distópico, del mundo feliz, dados Huxley. Tomamos la soma, se llamaba esta droga y todos felices. Ya, pero eso es lo que quiere sentir siempre felicidad o es una forma de escapar la realidad. Entonces, se trata de seguir experimentando todo el rango de emociones, unas más agradables que otras, pero digamos que eres más capaz de conducir tu vida hacia lo que quieres, ¿no? De hacer lo que quieres hacer, de evitar lo que no quieres hacer o de aceptar lo que no puedes cambiar. Va por ahí, no te cambia. De hecho, como decía, decía Epicteto, o sea, no vayas por ahí diciendo que eres estoico, simplemente vive el estoicismo, vive tu filosofía, no vayas por ahí diciendo que eres. Entonces, entiendo que hay muchos budistas que no van por ahí con la bata y cantando el jarecrismo o lo que sea, creo que estos son otros, pero son otros. A lo que voy es que no es una filosofía para la galería, ¿sabes? Si no es simplemente vive con estos ideales o acércate lo más que puedas a ellos sabiendo que el estoico perfecto no existe, simplemente es un ideal al que aspirar, ¿no? Y ya está. Pero tú has tenido, has sentido ansiedad. Sí, claro. No te asociaría a ver, por lo que te digo, creo que sentir ansiedad es normal. Lo que quizás he conseguido es que hay menos cosas que me causan ansiedad que otras personas y que a la otra persona le causan una ansiedad de ocho, pues igual a mí me la causa de cinco. Es eso. En el fondo, el estoicismo no es un escudo contra todo inexpugnable. Al final, las cosas te afectan. Claro, somos humanos, ¿no? Es una forma de que te afecten quizás menos cosas y en menos, con menos margen o con menos intensidad que a otras personas que quizás no han desarrollado un poco esta visión entre comillas estoica, por llamarla así, ¿no? Pero antes de instruirte en el estoicismo, también te afectaría a nivel de ansiedad ocho, eso que dices que ahora cinco. Porque es que yo creo que tú ya de base eres una persona con un nivel de neuroticismo bajo. Sí, 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 estoy de acuerdo. O sea, volvemos a los genes. yo por naturaleza es cierto que soy una persona tranquila, ¿no? Que creo que siempre he ido intentando ser objetivo, siempre he sido muy analítico y quizás por eso, como dicen, ¿no? Al final se junta el hambre con las ganas de comer. Por eso cuando conecté con el estoicismo, bastante joven, como que dije, ostras, esto es lo mío, o sea, porque yo soy así, es decir, me gusta tanto el estoicismo quizás porque de manera natural soy bastante estoico, ¿no? Pero es cierto que después el estoicismo y te da herramientas más concretas que al aplicarlas dices, ostras, pues sí, quizás era un seis y medio por naturaleza en vez de un ocho, pero ahora ha bajado un 6.5 a un 5 en cuanto a ansiedad. Es decir, es un giro más. El ejemplo que decíamos antes, pues si eres buen futbolista, tienes una capacidad control motor, etcétera, pues eso está en los genes. Pero después, para pasar de un 7 como jugador de fútbol a un 9, pues hace falta practicar, conocer, entender, estudiar, etcétera, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Hay gente que de naturaleza, que por naturaleza es más estoico, más estoica que otras, pero luego al aprender sobre estoicismo y al comprometerte a ir mejorando, a ir aplicando esas herramientas, pues eres más estoico, eres un poco más inmune a las cosas o enfrentas mejor las cosas. Más resilientes. Más resiliente. ¿Y qué tipo de meditación haces tú? Yo hago meditación tampoco de ningún tipo en concreto. O sea, yo empecé con aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones como Headspace, inicialmente, últimamente usé también la de Petit Bamboo. Entonces, son meditaciones guiadas y ahora no uso App, simplemente intento prestar atención a... Bueno, usé mucho, no sé si conoces, como que es a San Harris, no sé si has probado su aplicación. Waking Up. Waking Up. Es muy buena y al final él te expone a un montón de meditaciones con distintos objetivos, ¿no? Pero en el fondo es practicar, controlar la atención. Para mí es esto. O sea, al final, para bien o para mal, tu atención define tu realidad. Eso es así. O sea, hay mil estímulos en nuestro entorno, mil cosas a las que podamos prestar atención. El hecho de ser capaz de prestar atención, de dedicar tu atención a las cosas que te interesan y evitar que te roben atención cosas que realmente no valoras es fundamental. O sea, influye muchísimo en tu calidad de vida. Y por eso para mí la meditación es una estrategia para ser más consciente de tu atención y aprender a dirigir tu atención hacia las cosas que quieres, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la aplicación Waking Up está muy bien en este sentido. Te expone un montón de meditaciones. Entonces, yo no sigo ninguna meditación concreta. Me gustan de vez en cuando estas guiadas porque exploras cosas distintas y luego para mí simplemente cerrar los ojos y en 10-15 minutos con alguna musiquita agradable y tal intentar centrarte en la respiración, en los pensamientos que te vienen a la cabeza. Eso para mí es meditar, no es más. Aceptas los pensamientos que vienen a tu cabeza, ¿no? No intentas disiparlos, que eso es algo que me enseñaron a mí también en su momento. Exacto. Sí, porque está esta confusión de que no meditar es poner la mente en blanco. No, eso es imposible. A mí me gusta, por ejemplo, esta estrategia. Me funciona, ¿no? O sea, al final hay muchas herramientas que tienes que ver cuáles te funcionan bien y cuáles no. A mí hay muchas que me dicen que no me funcionan, pero, por ejemplo, esta idea de cuando estás meditando imaginar que estás al lado de un río que pasan hojas por el río y que tú los pensamientos que te llegan los coges, los pones en una hoja y que se van, me funciona bastante bien. Vale, vale. También surgen pensamientos, lo ves, lo exploras, no lo suprimes, no, no quiero, no, no coges, lo pones en la hojita y se va. Y luego ya llega otro pensamiento, lo coges, lo pones en la hojita y se va. Y pensar en esto es una forma, pues eso, de dónde pongo la atención. Pues ahora estoy poniendo la atención en la respiración, en este río, en estas hojitas, en los pensamientos que llegan, que los coloco en las hojas y que se los lleva la corriente. Es una tontería, pero cuando, cuando, pues no me acuerdo si sería San Harris o alguna otra meditación que hice, probé eso y me funcionó. Sin embargo, a veces te dan otra técnica y dices, pues no, no me funciona, no me ayuda, ¿no? Por eso es bueno, yo creo que es bueno tener al principio sobre todo muchas meditaciones guiadas de distintos maestros, tutores, como los quieras llamar, que te van a ir dando herramientas, alguien, tienes que centrar la visión aquí y en el, bueno, pues a mí eso no me funciona o contar las respiraciones, a mí tampoco me funciona. Tienes que ir viendo, probando, pero en el fondo para mí es esto, ¿no? capaz de controlar la atención y el hecho de traer la atención, no frustrarte cuando aparecen pensamientos porque eso es normal. De hecho, digamos que la mejora viene cuando pasas tu atención del pensamiento y recuperas un poco la atención original. Ahí está realmente, ¿no? Es como cuando haces el curve de bíceps, ahí está el beneficio. Pues esto es lo mismo, cuando recuperas la, cuando transicionas del pensamiento a la respiración o a lo que sea, ahí está el beneficio. Es una experiencia interesante. Yo como maestro aprendí meditación trascendental y también, realmente es la forma más natural y más orgánica de meditar, yo creo. Nosotros nos sentábamos como estamos ahora sentados, o sea, no teníamos que ponernos en ninguna posición especial, simplemente sentarte, cerrar los ojos y un poco la idea era dejar que esos pensamientos vengan a mí y una vez llegan esos pensamientos, tengo esos pensamientos en la cabeza que suelen ser y eso te lo iba a preguntar también, en mi caso y creo que en el caso de mucha gente suelen ser negativos, suelen ser cosas horribles y que tú quieres precisamente depurar, el ejercicio es decir, vale, sí, te veo, te escucho, pero tengo que seguir y como que vayan pasando por delante de ti un poco como esas hojas en el río, que tú los, que sí, que no los ignores, que sí, te veo, te escucho, vale, y cuando yo llevaba un tiempo haciéndolo, lo que sentía era y esto creo que lo lo dijo Naval Ravikant también acerca de la meditación que dejaba el inbox a cero, o sea, como que tenía un montón de mensajes negativos que leer, los leía todos por la mañana y luego ya seguía el día con menos intrusión y con menos negatividad. Sí, eso has procesado de alguna manera, Eso es. Por ejemplo, a mí también me funciona esta idea de, además de la del río de las hojas, la de la película, Te imaginas en el cine sentado y esos pensamientos muchas veces negativos, en mi caso más que negativos, suelen ser las cosas que te preocupan, tienes un montón de cosas pendientes, de preocupaciones por el futuro, son esas pequeñas cosas, por suerte nada grave, pero son muchas cosas que están ahí, ¿no? Unas más importantes que otras y creo que el hecho de verte tú fuera, ¿no? Como en una butaca del cine y viendo cómo esos pensamientos van en la pantalla, te ayuda a disociarte de ellos, a entender que... A relativizar. Claro, tú no eres eso, es una película que está en tu cabeza, ¿vale? Pero esas cosas no son reales, puede que ocurran, pueden que no, pero no eres tú, están ahí, ¿vale? Son una proyección de tu mente y el hecho de aislarte, lo que se llama también distancia cognitiva, o sea, el hecho de separarte un poco de tus problemas. También lo decían los estoicos, ¿no? El problema es que hacemos un amasijo mental, tengo el problema, me fusiono con el problema y ya yo soy problema, mi cabeza es problema. El hecho de ser capaz de separarte, creo que la meditación ayuda no solo la meditación, pero la meditación es parte de la solución de separarte de los problemas, de ser capaz, pues los ejemplos que dábamos, ¿no? Que a mí me funcionan, poner esos problemas en una hoja y que se los lleve la corriente, proyectarlos en una película, una pantalla que vienen y van y el simple hecho de distanciarte, de entender que no son tú que están ahí, que están proyectados, pero ser capaz de después cerrar, ¿no? A pago, se cierra el telón, ahí está, los problemas han sido proyectados, pero yo voy, mi mente va por otra parte, ¿no? Y distanciarse temporalmente ayuda mucho también, pensar, esto que hoy me está robando la atención, me está robando el bienestar, ¿qué voy a pensar de esto dentro de una semana, dentro de dos semanas? Y pasa, hay un montón de problemas, dices, pues en una hora la verdad no me acordaré, yo creo que se lo comentaba a alguien, me pasa mucho con los podcasts precisamente, grabo un episodio y digo, no ha quedado como yo quería, no he estado bien, estaba súper espeso, vamos, me ha venido pasando desde que empecé el podcast periódicamente y ha llegado un momento en el que me convenció a mí mismo y me he dicho, pero tú te acuerdas, dime uno de esos episodios con los que lo pasas, dime uno en el que estoy, yo no te puedo mencionar ahora uno en el que estuve espeso. A mí me gusta esta herramienta el 10-10-10, que se refiere a que cuando tengas un problema piensa si va a ser importante en 10 días, 10 meses o 10 años. La mayor parte de las veces te das cuenta de que ni en 10 días va a ser un problema, muchas veces sí, dices 10 meses, 10 meses puede que sí, la mayor parte de veces en 10 años ya no va a ser un problema, no te vas a acordar de esto, no va a ser algo significativo. Bueno, pues si no va a ser un problema en 10 años, intenta que deje de serlo ahora, deja de preocuparte ya. Y de nuevo, es una parte de estas herramientas que son más fáciles de explicar que de interiorizar, porque al final es práctica, es como todo. O sea, leer un libro no te cambia la vida, aplicar lo que dice ese libro sí, leer un libro sobre entrenamiento no cambia tu cuerpo, pero leerlo, entenderlo y empezar a aplicarlo sí, pues el estoicismo, el budismo, es lo mismo, leer un libro sobre estoicismo, a ver, te puede ayudar porque ya de entrada te da herramientas, te da ideas, te da formas distintas de interpretar lo que te pasa, o sea, te ayuda, solo leer ayuda, pero no es suficiente, tienes que leer y luego aplicar día tras día tras día, esto es un hábito, ¿no? Como decía Epicteto también, esto es como una loción que tienes que aplicarte cada día, ¿no? Tengo que ducharme cada día, pues hay que aplicar estas ideas cada día, funciona un poco igual. Yo tengo que leer mucho para poder hacer este podcast porque vienen muchos autores como tú mismo, tú igual, tú necesitas cantidades ingentes de información, tienes que leer muchísimo y no solo leerlo, sino interiorizarlo porque luego tú lo explicas, tú luego se lo digieres a tus seguidores. ¿Cómo lees? ¿Cómo leo? ¿Tienes alguna rutina de lectura, alguna técnica de lectura que utilices? Depende, no tengo técnicas como tal, o sea, probé, hice cursos de speed reading, todo esto, pero no me gusta. No, creo que como todo, depende de lo que estés leyendo. Hay libros que lees porque quieres extraer información y por tanto, estas estrategias de leer rápido, así un poco transversal para intentar sacar las ideas principales o ir a los capítulos que te interesan más, esto lo hago con libros que es más, oye, a ver cuál es la idea que hay aquí, ¿no? Quiero simplemente sacar dos o tres ideas, pues hago un poco más de skimming que se dice, De leer un poco rápido e intentar sacar las principales conclusiones, pero si es un libro que realmente me apetece, que realmente quiero, es un rato que pasas con el autor de ese libro y quieres que sea, pues eso, un rato agradable, tranquilo. A mí estos que están muy de moda ahora, ¿no? Lee un libro al día, no estás leyendo un libro, ¿sabes? Bueno, en un día, en una hora, no estás leyendo un libro, estás pasando así rápido, intentando sacar tres o cuatro ideas, que no es que esté mal, pero no estás leyendo un libro, ¿sabes? Son cosas distintas. Leer un libro es leerlo, leer frase a frase, sobre todo si es un libro que está bien escrito, que el autor ha puesto, ha dedicado tiempo y ha puesto interés en que las frases sean las que tienen que ser, que esté, pues como digo, bien estructurado, que no haya paja, pues tienes que leer el libro como se merece, ¿no? Si realmente valoras ese libro y la información que te va a dar. Entonces, hay tipos de libros y tipos de libros, entonces los que realmente están bien escritos, que están bien planteados, que no tienen paja, pues creo que hay que leerlos con calma y hay libros que, lo que te digo, que los leo un poquito más rápido y sacar las grandes ideas y otros que me gusta leerlos con atención. Entonces, yo leo rápido, pero un libro, pues al final son tres o cuatro horas, bueno, dependiendo del tamaño, pero tres o cuatro horas mínimo leerme un libro normal de doscientas, cincuenta, trescientas páginas, ¿no? ¿Y lo lees de una sentada? No, nunca. No, no. De hecho, mi esquema de lectura es un poco caótico, o sea, yo puedo estar leyendo diez libros a la vez, doce libros a la vez, fácilmente. No me jodas. Sí. O sea, digamos que leo rápido, pero me saturo rápido. Pero diez o doce libros a la vez es una salvajada. ¿Yo he leído dos o tres? No, yo tengo muchos más. Ya me parecía, los dos o tres me parecía como ya demasiado para abarcar. Mi forma de leer es un poco, pero siempre fue así, o sea, cuando estudiaba no podía estudiar más de media hora una asignatura, media hora, cuarenta minutos, me saturaba, tenía que cambiar. Entonces estudiaba una cosa, tenía pues igual apuntes de ocho asignaturas, estudiaba una media hora, cambiaba, otra media hora, cambiaba y sigo haciendo eso. No sé, no lo recomiendo a nadie, pero es lo que me funciona, ¿no? Porque me saturo rápido. O sea, lo que sea una novela que te enganche y tal, pero en general libros que son un poco más de pues eso, de una temática cuando llevo media hora, bueno, igual un poquito más, cuarenta minutos, como que mi cerebro dice para porque tienes que procesar esto, ¿sabes? Y paro. Entonces cojo y no puedo seguir leyendo, a ver, no puedo, no me apetece seguir leyendo eso. Sin embargo, cojo otro libro, me pongo a leerlo y como que hago un refresh, ¿sabes? Entonces yo suelo leer, tengo libros en físico que leo al final del día y ahí puedo leer, igual leo quince páginas de un libro, veinte de otro libro y otras veinte de otro libro, veinte, treinta, algo así. Y después me voy a la cama y en la cama tengo un kinder donde tengo otros cuatro o cinco libros y hago un poco lo mismo, ¿no? Y es un poco mi proceso. Y luego durante el día, esto es como la, digamos, lecturas al final del día y luego durante el día, si estoy preparando un podcast, pues puede que me dedique dos horas del día a lerme un libro de un autor que voy a entrevistar dentro de unos días o lo que sea, ¿no? Entonces hay lecturas más orientadas, pues eso, a grabar un podcast o a grabar un vídeo que haga un resumen de un libro y luego más lectura general. Tengo libros que me apetece leer y simplemente, pues cojo uno, leo un rato, cojo otro, leo otro rato y al final leo igual hora y media y en hora y media, pues eso, puedo haber leído varios segmentos o varios capítulos de cuatro libros perfectamente o más. ¿Y ese collage no afecta a la retención y a la interiorización para ti? No lo sé. Porque yo mismo hace poco leí un libro de Trevor Mohawad, Chachara de Ethan Cross, fuera de serie de Malcolm Gladwell y a veces menciono aquí algún pasaje y no sé de qué libro es porque tocan algunas cosas similares y, o sea, no sé ni de quién te estoy hablando. A ver, puede que sí, no lo sé, pero digamos que cuando estudié me fue muy bien y ahora, pues, o sea, tengo la capacidad igual hace un libro, esto cuando te digo que leo 10 o 12 a la vez no quiere decir que cada día lea eso, es igual ahí cojo un libro que hacía cuatro días que no cogía y siento que cuando abres el libro en la página como que tengo claro el hilo, o sea, como que podría volver atrás y decirte, vale, y en las páginas anteriores explico esto y ahora lo retomo aquí y, o sea, no siento que pierda capacidad o que pierda el hilo. Dicho esto, si hicieramos estudios conmigo mismo pues igual me doy cuenta de que sí, que leer de manera lineal un libro de principio a fin me funcionaba mejor, pero el tema es que como me genera rechazo a partir de cierto punto leyendo es como ya no quiero leer más de esto, mi explicación es esta que igual me estoy autoengañando, mi explicación es que mi cerebro me dice mira, deja de leer esto y ahora ya procesalo. Si a ti te funciona y eso es objetivo porque lo aplicas. Exacto, o sea, me funciona, que podría funcionarme mejor esta estrategia, no te digo que no, pero siempre lo he hecho así, siempre he sido así desde pequeño, de leer muchos libros a la vez, de estudiar muchas asignaturas a la vez y ya está, a mí me funciona. ¿Sabes algo de neurofeedback? Es que el otro día para la meditación. El otro día me hicieron, me regalaron una sesión y lo pude probar. Pero con algún dispositivo como un tipo Muse, o sea, lo que hacían es me llenaron la cabeza de sensores, bueno, llenaron es mucho decir, me pondrían, qué sé yo, cinco sensores, seis sensores en la cabeza y me sentaron a ver un documental en Netflix y la pantalla se iba agrandando y Mindstudio se llama este sitio aquí en Madrid y la pantalla se iba agrandando haciendo más pequeña según entiendo yo o según me explicaron pero no quiero decirlo mal, el que se agrandase o se encogiese la pantalla estaba relacionado con mis ondas cerebrales. No sé si las alfa las agrandaban, que las alfa son las tranquilas. O sea, se supone que a través de eso tú vas entrenando tu cerebro para que predominen las ondas alfa que son las de la tranquilidad, ¿no? Las de la calma. A ver, hay un dispositivo más comercial que es el Muse que yo he probado y no me funcionó. ¿Cómo funciona este dispositivo? Pues algo similar a lo que tú dices, ¿no? Te pones, pues eso es como una banda, una diadema que te pones en la cabeza que sincronizas con tu cerebro en el sentido que empieza a detectar tus ondas y empiezas a meditar. ¿De acuerdo? Y cuando predominan las ondas alfa que son esas ondas más de tranquilidad, de calma, escuchas pajaritos. Entonces, ese es el feedback a lo estoy haciendo bien, tengo que seguir haciendo esto. ¿Qué me ocurría a mí? Pues que al final, digamos que los pajaritos eran el objetivo. Mi objetivo ya no era estar tranquilo y tal y este proceso de reprocesar pensamientos sino que era pajaritos. ¿Escuchabas pajaritos? Ah, bien, se quitaba mierda. He quitado las ondas alfa y al final me distraía más del propósito que era meditar, explorar los pensamientos y convertías la meditación y si escuchaba pajaritos y al final te decía has escuchado tantos pajaritos con una gráfica y luego convertías al final. un objetivo. O sea, qué mal, ayer escuché más pajaritos que hoy y al final lo conviertes en un objetivo y al final como dicen, cuando una métrica se convierte en un objetivo deja de ser una buena métrica. Pues esto es lo mismo, cuando el objetivo es escuchar pajaritos o el feedback que sea es malo. Entonces a mí no me funcionó y de hecho pagué una pasta por el dispositivo y lo he usado pues no sé, diez veces. Que igual lo use mal, que igual con alguien que te guíe estos mecanismos de neurofeedback tengan sentido. No te digo que no. No sé lo suficiente ni lo he estudiado lo suficiente. A ver, estudios hay alguno. Por eso lo compré para probarlo. Entonces pasa lo de siempre que estudios en laboratorio con X sujetos a un dispositivo comercial que te hace esas promesas pues hay una brecha muy grande, ¿no? Entonces a mí no me funcionó. Pero a ver, como todo, hay gente que igual eso, ponerla o igual el hecho de poner la atención en los pajaritos es lo que hace que la quiten de esos pensamientos intrusivos. Y quizás no es tanto el feedback de las ondas alfa ni nada, es simplemente tener algo a lo que prestar atención que no sea ese pensamiento que te preocupa, ¿no? Entonces como todo. Sí, yo ya te digo me despertó mucho interés y como tú dices, pasa como con todo con el neurofeedback. Uno se pone a buscar estudios y hay estudios que lo avalan como una herramienta maravillosa para el trastorno por déficit de atención, para el trastorno estrés postraumático, si no me equivoco, depresión, ansiedad, pero luego hay otros tantos estudios que no encuentran que esté cumpliendo con ese objetivo. Y pasa igual con las dietas. Esto lo ha hablado con Santi Camacho. Dices, yo te puedo coger aquí y traerte estudios que dicen maravillas de la dieta carnívora y estudios que dicen que es aberrante la dieta carnívora. Hay expertos que dicen que es aberrante, expertos que dicen que es maravillosa, testimonios de gente a la que le ha mejorado la vida indiscutiblemente y pasa lo mismo con los veganos. Te puedo traer lo mismo de los veganos. Te puedo traer lo mismo de los que dicen paleo, de los que siguen la paleo. Te puedo traer lo mismo y entonces es imposible. Pero es que claro, cada uno es cada uno. A ver, sí, hay ciertas pautas universales que sí sabemos. Sabemos muchas cosas. Volvemos un poco a lo que decíamos antes. El hecho de que haya diferencias y que haya muchas zonas erises no quiere decir que no haya ciertas verdades universales. ¿Qué ocurre? Que esas verdades universales tienden a veces a ponerse como esto es lo que es y ya está. Yo son matemáticas, pues es así, ¿vale? Pero cuando hablamos de biología y toda esa variación genética que comentábamos antes, pues ya deja de ser así. Entonces, hay ciertos principios que se cumplen siempre. Por ejemplo, una dieta basada principalmente en alimentos frescos no procesados siempre para todo el mundo va a ser mejor que una dieta en base a ultra procesados, ¿vale? O sabemos que para perder grasa pues tienes que estar en déficit calórico. Son cosas universales que funcionan así siempre aquí y en la conchinchina y no es un tema bien, o sea, es un tema de biología básica, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para lograr ciertos objetivos pues al final es verdad que muchas personas, sobre todo cuando hay patologías que requieren necesidades distintas, por ejemplo, por hablar de cosas concretas, ¿no? Dieta carnívora. Pues a ver, no tiene ningún sentido desde un punto de vista biológico porque los seres humanos no somos carnívoros, ¿vale? Somos omnívoros. Ojo, ni somos veganos que también te encuentras en el mundo vegano de la ilusión de que los humanos pues que somos biológicamente veganos o herbívoros absurdo, no lo somos, somos omnívoros. Somos muy versátiles, igual que decía antes que tenemos unas capacidades físicas muy versátiles, no somos los mejores en nada pero somos buenos en casi todo. Con las dietas funciona un poco igual. Los humanos somos generalistas, es decir, nos adaptamos a múltiples nichos y por tanto desarrollamos variantes genéticas que nos permiten aprovechar muchos nichos ecológicos y si hay que sobrevivir comiendo carne pues podemos hacerlo bastante bien, que hay que sobrevivir comiendo solo plantas pues no es lo óptimo tampoco pero podemos hacerlo razonablemente bien y luego mucha gente que tiene ciertas patologías pues es verdad que algunas dietas le funcionan mejor que otras. Por ejemplo, dieta carnívora ¿en qué casos podría tener sentido? Pues en aquellas personas que tenían un problema de inmunidad muy marcado y las plantas pues como no podían escaparse ni tenían garras para defenderse desarrollaron defensas químicas por ejemplo las lectinas y es cierto que hay gente que estas lectinas en las plantas que para la inmensa mayoría de personas no son problemáticas o sea, no solo no son problemáticas sino que nos beneficia pero hay ciertas personas que su sistema inmune reacciona a esas lectinas y por tanto una dieta carnívora y tienen problemas como digo de inmunidad sobre todo problemas autoinmunes y al pasar a una dieta carnívora reducir muchísimo estos alimentos vegetales pues mejoran y concluyen la dieta carnívora es la mejor oye, no en tu caso concreto con esta deficiencia muy marcada o por ejemplo personas que tienen intolerancia a los lácteos igual no lo sabían toman lácteos tienen problemas digestivos se encuentran mal uy, los lácteos son lo peor no pero en tu caso que no los toleras bien porque no produce suficiente lactasa por ejemplo que es la enzima que ayuda a procesar la lactosa pues los lácteos te van a sentar mal pero no es que los lácteos sean malos que todo el mundo deba dejar de tomar lácteos entonces ocurre un poco así la gente que tiene un problema hace algún cambio nutricional mejora y piensa que todo el mundo tiene que adoptar esas pautas que son las mejores para todo el mundo o el caso de una persona que lleva una dieta típica occidental rica en ultra procesados come fatal de repente se hace vegano y mejora mucho pues claro que vas a mejorar porque has cambiado cosas malas por cosas buenas pero podrías lograr el mismo cambio o mejor pasando yo que sé a una dieta estilo mediterránea que sería quizás como el ejemplo que ponemos normalmente con cierta razón como patrón dietético óptimo pero no deja de ser un poco engañoso porque la gente yo que sé de Noruega que come los productos frescos disponibles en Noruega pues también tiene muy buena salud y comen productos distintos a los que comemos en el Mediterráneo entonces para mí pasa por eso como ciertos principios universales vas a tu alimentación en productos frescos mínimamente procesados y en las cantidades adecuadas que ocurre también que al basar tu alimentación en este tipo de productos que son más saciantes tiendes a comer menos y por tanto a no tener que contar calorías para evitar pasarte de comida pero hay mucha como digo mucha varianza varianza genética hay gente que tiene problemas intolerancias a ciertos alimentos y por tanto hace cambios le va mejor y asume que eso que a esa persona le ha funcionado es lo que le va a funcionar a todo el mundo ya empiezan un poco estos debates y luego lo de siempre que somos seres tribales y convertimos las dietas en armas arrojadizas pues yo soy del club vegano yo soy del club carnívoro asociamos incluso patrones dietéticos con componentes ideológicos barra políticos y no es casualidad no es casualidad hay más gente vegana de izquierdas que de derechas hay más gente carnívora de derechas que de izquierdas y alguien dirá no tiene nada que ver tiene un poco que ver hay componentes hay ciertos tintes ideológicos en todo y es una pena porque la nutrición a ver hay muchas cosas que no deberían ser políticas pero la nutrición desde luego es una de esas la nutrición es nutrición pero asignamos un componente moral siempre lo hemos hecho todas las religiones estos alimentos son prohibidos si eres de mi religión no puedes comer esto tienes que comer esto tienes que hacer estas pautas la comida siempre ha estado ligado a la moral y eso es problemático ligar comida alimento bueno alimento malo para un vegano comerse un filete eso es lo peor eres un asesino para un vegano por suerte la mayoría de veganos te diría que son personas normales y sensatas pero hay un colectivo vegano pues muy agresivo que muchos hemos enfrentado en redes por eso porque convierte la nutrición en un componente político barra ideológico o está pasando ahora con todo el cambio climático con el tema de cambio climático como alimento sea entre comillas menos sostenible que también eso daría para otro debate pues eres malo porque estás contaminando mucho ¿vale? y muchas veces te lo dice alguien en un congreso al que ha llegado con su jet privado bueno aquí para deciros que no puedes comer carne porque es muy contaminante y tú acabas de gastarte no sé 10.000 litros de combustible es muy dicaprio eso es un dicaprio y no solo son en general estas élites ¿no? que nos quieren hablar de moral gente que sabe del clima vamos no te voy a decir lo que yo mucho menos pero van dando lecciones de moral ojo esto no quiere decir que no tengan razón en ciertas cosas sí pero cuando tú eres el primero que nos aplica el cuento sabes y vas dando mensajes sobre nutrición que claro que tiene un impacto pero tiene mucho menos impacto cómo viajas o sea la nutrición tiene mucho menos impacto que cómo viajas o sea hacerte un viaje en avión transatlántico pues tiene mucho más impacto que si comes carne o no comes carne o lo que comes en general y si además ya te has hecho ese viaje en tu vida privado pues ¿a quién vas a dar lecciones sobre sostenibilidad? es totalmente es ilógico una de las dietas más locas de las que he sabido yo hace muy poco lo escuché Joe Rogan tuvo en su podcast a un campeón de Brazilian Jiu Jitsu que se llama Miki Musumechi es americano de ascendencia italiana y el tío se pasa todo el día entrenando y solo come por las noches y solo come pizzas y pasta y he leído en un comentario en Youtube a su nutricionista si es que tiene un nutricionista no sé a quien le asesora o le lleva el tema de la comida y dicen que lo hacen porque influye mucho en su desempeño su estado de ánimo y lo que come en su estado de ánimo y como que comer pasta y pizza pues le pone de buen humor y le deja en un estado óptimo anímico y dice que la proteína es queso o sea le meten mucho queso y esa es la proteína y el tío está físicamente impresionante también es un chaval joven debe tener como 24 años un estado físico impresionante y hay que tener en cuenta que desde que se levanta hasta que se acuesta ese chaval está entrenando pero sigue pareciendo una locura esa dieta sí pero a ver punto uno digamos que yo siempre lo digo la actividad física es el mejor protector de la salud que tenemos ahora mismo yo digo esto y a veces hay gente que le molesta si tienes que elegir entre hacer actividad física bastante actividad física llevar una dieta mediocre ¿mediocre qué quiere decir? pues que oye pues si cenas una pizza igual incluso todos los días o ¿vale? caso A que se parece al de este deportista y ahora profundizamos caso B alguien que lleva una dieta perfecta perfecta y habría que ver que es perfecto pero vamos a decir todo fresco real fooding que se dice ahora eso es pues pero que no se mueve ¿quién crees que va a tener mejor salud y mejor cuerpo? mejor masa muscular el primero pero vamos seguro seguro porque los estímulos que te da el ejercicio no los puedes compensar o sea no hay ninguna buena dieta que te haya mejor que te haga mejorar tu masa muscular que te haga mejorar en ausencia de ejercicio no el ejercicio es condición sine qua non y cuanto más ejercicio dentro de ciertos límites menos importante es la dieta y además si tienes esas capacidades físicas eres joven entrenas mucho tienes mucha más libertad o mucha más flexibilidad sobre lo que comes dicho esto y vamos con casos concretos hay gente deportistas y de cierto nivel que hacen esto con la excusa de me hace sentir mejor y que luego cuando ponen cierto orden en la alimentación y tienen cuidado con la proteína con los carbohidratos que comen etcétera pues ven que pasan al siguiente nivel de rendimiento físico o sea mejora entonces esta persona seguramente es buena a pesar de su dieta no gracias a su dieta son cosas distintas pero tiene unas capacidades físicas tan extraordinarias que a pesar de llevar una mala dieta pues le va bien ¿no? la pregunta es si además llevas una buena dieta le iría mejor vamos con probabilidad 99% le iría mejor dicho esto es verdad que el problema es cuando se convierte la dieta también en una prisión no entonces tengo como soy deportista de élite no puedo comerme una pizza con mis amigos de vez en cuando no puedo comerme un donus que me gusta no puedo desayunarme un curvasen de vez en cuando la ortorexia ¿no? claro puedes llegar al punto de la ortorexia ¿no? que eso condiciona tu vida y eso tampoco es bueno entonces si haces mucha actividad física y llevas una buena dieta vas a rendir mejor que si haces mucha actividad física y llevas una mala dieta pero un deportista si creo bueno y en general si creo que incluir cierta flexibilidad en tu dieta la hace más sostenible la hace más sostenible y por tanto una dieta que desde un punto de vista nutricional estrictamente nutricional sea 90% buena va a dar mejores resultados a largo plazo que una que sea 100% buena pero que no puedes mantener o que te hace sentirte pues eso que no disfruto las cosas me siento muy privado me siento muy restringido pues darte esa flexibilidad claro que te va a ayudar ¿qué ocurre? que hay gente que requiere que con un 10% de flexibilidad ya está bien ¿vale? pues perfecto y hay gente que requiere un 50% de flexibilidad y esta persona que igual requiere un 100% habrá casos no, no yo es o como lo que quiero o ya si no me deprimo bueno pues es lo que hay pero que seas consciente de que si pusieras un poco más de control y que en vez del 100% de flexibilidad tuvieras el 40% te iría mejor antes de despedirte Marcos una última pregunta que quería hacerte y es ¿cuál es tu rutina de las mañanas? esto últimamente se pregunta mucho a los grandes performers ¿no? porque se entiende que determina tu día como lo empiezas ¿tiene cierto sentido? tiene cierto sentido también creo que está muy glorificado ¿no? es decir que nadie piense que si no haces esta rutina al principio del día pues ya tu día se va al traste creo que no que al final lo que importa es lo que haces en el día y ya está se puede reconducir exactamente por ejemplo a mí no me gusta entrenar a primera hora no me gusta y hay momentos en la vida donde por lo que sea pues tenía que hacerlo porque era el momento que tenía pero si puedo elegir y ahora por suerte puedo elegir pues yo por la mañana no tengo energía no tengo energía no me apetece no me siento con ánimo con ánimo yo prefiero dedicar la mañana a trabajar entonces bueno por responder a tu pregunta ¿qué hago? me levanto normalmente empiezo el día así me gusta salir un poco sobre todo ahora ya que se oculta el sol o sea que ya amanece tarde no tanto pero una recomendación muy buena es lo antes que puedas sal y ve luz natural ¿no? pongo el café me tomo un café mientras me tomo el café hago cosas cognitivamente poco demandantes café solo café me gusta poner un poquito de leche cortado un poquito de leche pero nada más me gusta hacer cosas como te digo que sean poco demandantes cognitivamente y hay gente que te dirá no puedes mirar el correo a primera hora pues a mí me gusta mirar el correo ¿por qué? porque me supone poco esfuerzo y me quedo como tranquilo oye no hay ninguna urgencia no se ha caído el mundo por la noche no nos ha invadido Putin ¿no? todo sirve perfecto estoy más tranquilo veo si hay algo urgente normalmente no lo hay o sea no suelo responder a primera hora porque ya no quiero empezar a generar esa cadena de emails cuanto más cuantos más emails envías más te llegan entonces no suelo responder a nada simplemente miro hay algo tal ver los emails me ayuda también a planificar el día que es lo siguiente que hago me tomo un café y tengo hecho mi propio diario que me dice a medida ¿no? a mí me gusta funcionar donde digo vale ¿cuáles son las cosas más importantes del día? las escribo y después intento como agendar por horas lo que voy a hacer en el día o sea me gusta mucho planificar ¿las cosas más importantes del día? ¿a qué te refieres? los objetivos de objetivos sí por ejemplo hoy quiero publicar este podcast escribir un capítulo de mi libro y no sé qué preparar el guión del podcast de mañana ¿y ese es tu diario por la mañana? ese es mi diario por la mañana o sea mi café reviso el correo mientras me tomo el café y mientras me termino de tomar el café planifico el día ¿vale? y ya está y luego bueno a veces que desayuno a veces que no a veces hago ayuno intermitente a veces no después suelo la mayoría de días desayuno y después de desayunar a trabajar a ejecutar ese plan que me he marcado ¿no? suelo entrenar al final de la mañana ¿no? o sea después de un par de bloques de trabajo concentrado intento la parte un poco más creativa más demandante cognitivamente hacerla por la mañana o sea lo que es lo que creación de contenido por así decirlo al final de la mañana tipo una es cuando me gusta entrenar porque ya mi cerebro dice vale suficiente he hecho lo que tenía que hacer una hora para entrenar después cómo y las tardes suelen ser más reuniones trabajo más administrativo etcétera ¿no? por las tardes siento que ya mi cerebro ya no da no puedo hacer cinco o seis horas al día de trabajo más entre comillas creativo ¿no? y eso es y al final del día cenamos temprano tipo siete y después salimos a pasear mi mujer y yo y cuando volvemos de pasear pues empieza la parte de lectura que te decía antes lectura muchas noches meditación otras muchas no o sea meditar es la parte de mi día que más me cuesta lo reconozco justamente porque me gusta leer aprender entonces sientes que pierdes el tiempo no te diría que pierdo el tiempo pero me diría ostras me gustaría leer diez páginas más de este libro pero no lo voy a hacer voy a dedicar estos diez minutos a meditar ¿no? pero me cuesta porque al final compiten dos cosas que una me gusta más que es leer y otra me gusta menos o sea para mí meditar es más una obligación entrenar no lo es la mayor parte de días entrenar y hay gente que para quienes entrenar es una obligación para mí es como una forma de desconectar es un tiempo que paso conmigo mismo me gusta en general hay días que no me apetece ¿vale? siempre me digo esto bueno pues si tienes pocas ganas pocas ganas de entrenar entrenas sin ganas ¿vale? sin embargo meditar sí me tengo que esforzar más es la parte digamos de mi rutina que más me cuesta ¿no? pero bueno ¿y para dormir teléfono me imagino que tú tipo 8 de la tarde lo apagas o a ver no lo apago normalmente para mí pantallas fuera es a partir de las 9 entre 9 y 10 es pantallas fuera y el teléfono pues ya no lo miro y nunca durmo con el teléfono lo dejo en otra habitación directamente y en mi habitación no hay televisión no hay leds parpadeantes es habitación oscura fresca y esa es la mejor forma también de dormir ¿no? ¿suplementos? suplementos a ver tengo como 2 que son los que más tomo que son proteína de suero y creatina los días que entreno y luego pruebo un montón de cosas o sea suplementos a ver ahora estaré tomando también como 5 o 6 estoy con ashwagandha ashwagandha está bien sí ashwagandha me gusta los autógenos es que más me gusta para temas pues eso de ansiedad ¿no? ayudarte a estrés exacto también CBD no sé si lo probaste alguna vez y como lo quise probarlo fui a una tienda de vapeo para preguntar por vapeadores con aceite de CBD ni siquiera con gotas no me lo recomendaron me recomendaron la vaporización de CBD comprar congollos de CBD y ponerlos en este vaporizador que no deja de ser una suerte de pequeño horno y aspirar lo que sí yo recomiendo casi más gotas directamente gotas aceite de CBD que en el fondo es un dosificador y te pones unas dos o tres gotas debajo de la lengua y ya está y va bien a ti te va bien a mí me gusta el CBD y el ashwagandha como para la gente que tiene un poquito más de ansiedad funciona bastante bien y luego pruebo muchas cosas o sea he probado un poco de todo o sea que esté tomando ahora mismo estos dos ashwagandha hay días que lo tomo días que no ahora estoy tomando omega 3 perdona ¿cuánto de ashwagandha tomas? pues ahora con cerca de 2000 miligramos es miligramos es mucho bueno es mucho a ver es que según he leído los estudios son con cantidades así con cantidades altas también depende de porque hay extractos ashwagandha entonces si son yo creo que tengo un extracto y por tanto son si te lo digo de cabeza creo que son 400 miligramos ashwagandha puras es más entonces hará seguramente dos tomas ¿no? son tres pastillas y es la dosis de esta marca que te recomienda ¿qué marca es? como 1900 no me acuerdo Gloryfield o algo así hay como varios por ejemplo la Ocean como te digo yo soy más partidario de extractos porque es más fácil gestionar la dosis pero bueno funciona igual y a ver poco más y luego tengo muchas cosas que pruebo por temporadas y he probado desde a ver colágeno me gusta también tomo esto no lo comenté por la mañana tomo con el café un cacito que es un producto de Palobur haciendo un poquito de promoción que lleva lleva colágeno lleva glicina y lleva un poco de triglicéridos de cadena media también me gusta y luego como leo mucho también temas de longevidad pues de repente pruebo espermidina o pruebo quercetina o pruebo cosas pues que en la literatura tienen estudios ¿no? para ver también si noto alguna cosa soy bastante llevar también mis métricas ¿no? de indicadores de cómo me siento de energía de no sé qué a ver sé que es un n igual a 1 o sea que hay mil factores que pueden influir no puedo decir no he empezado a tomar espermidina y de repente pueden ser mil cosas ¿no? pero bueno me gusta mucho experimentar al final son cosas de las que escribo y por tanto me gusta hacer un poco de conejillo de indias entonces pruebo un montón de cosas la verdad si ves mi suplemento o sea mi armario de suplementos puedo tener 40 o 50 hacemos formulaciones ¿la espermidina qué hace? a ver la espermidina es un compuesto que en ratones ha demostrado alargar la vida por ejemplo o la quercetina es un suplemento que es quelante que puede ayudar a eliminar ciertos compuestos de la sangre problemáticos ¿no? pero son cosas muy incipientes o sea son estudios lo que te digo en ratones hay algunos estudios ya en humanos pero de muestras muy pequeñas pero bueno o sea lo que te digo a mí me gusta un poco explorar ese mundo al final escribo sobre esto investigo sobre esto y antes de recomendar pero por ejemplo nunca he recomendado espermidina muchas cosas que pruebo a mí y tampoco lo veo claro hasta que no haya una evidencia más sólida es pronto para que sepas si la espermidina funciona claro no podría sacar mi pack suplemento de longevidad ¿no? pero son cosas que pues que todavía están lejos ¿no? de saber si eso realmente funciona o lo mismo yo que sé betaina o metformina hay muchas cosas que son interesantes que yo he probado pero que no recomendaría nunca públicamente son unas un poco más o sea recomiendo públicamente aquellas cosas que tienen un montón de evidencia científica de seguridad y de efectividad y luego yo experimento con otras cosas que tienen menos evidencia o evidencia más incipiente prometedora a ver tampoco hago locuras hago cosas que sé que son que en el peor de los casos no me van a hacer nada ¿no? ni bueno ni malo y en ese sentido como te digo exploro muchas cosas y luego formulamos también suplementos y por tanto para formular pues tienes que probar oye vamos a hacer un suplemento para mitocondrias para mejorar las mitocondrias ¿qué deberías llevar? pues oye esto, esto y esto uno para articulaciones pues debe llevar condoritina colágeno X ¿vale? pues haces un poco suplementos en base a lo que dice la evidencia científica que funciona ¿no? entonces también pruebo mucho muchos de estos suplementos ¿y los nootrópicos? ¿qué opinión te merece? a ver depende de que llames nootrópicos por un lado están los nootrópicos clásicos que son la cafeína por ejemplo la cafeína es el mejor nootrópico que tiene beneficios en la salud del café y es un nootrópico muy estudiado seguro ahí podemos meter la L-teanina podríamos meter incluso cosas como Macopamonieri podríamos meter cosas compuestos naturales que pueden tener un efecto positivo ¿no? y luego entramos ya en el mundo de los nootrópicos sintéticos y ahí pues hay varios piracetam yo el que más he probado que me funciona bien muy bien es el modafinilo yo lo he probado también ¿y qué tal? en mi caso lo que me generaba es una compulsión completamente inútil ¿compulsión inútil? sí te explico yo ya he hablado varias veces de esto yo tengo que tener mucho cuidado con el teléfono porque tengo una tendencia igual que nunca la he tenido con ningún tipo de sustancia y con el teléfono sí tengo esa tendencia a caer en la trampa y en encontrarme scrolleando como un ratón en una rueda durante horas y horas y horas y eso lo acentuaba el modafinilo de repente estaba con el teléfono o sea el modafinilo lo que te ayuda es a enfocar la atención el tema es que el enfoque es en la cosa adecuada ¿no? por ejemplo yo he tomado modafinilo yo vivía en México entonces volábamos mucho México-España y llegábamos igual de un viaje además vivíamos en Puerto Vallarta hacíamos Puerto Vallarta Ciudad de México Ciudad de México-Madrid y luego Madrid muchas veces aquí le damos un coche y conducía de Madrid a Asturias que eran son cinco horas igual después de haber estado veintipico horas volando viajando que no habías dormido prácticamente nada entonces en esos casos tomaba venías llegabas hecho polvo tomaba un modafinilo y ostras estaba como nuevo bueno o sea centrado perfecto es que era para los pilotos de guerra para mantenerlos despiertos durante días y se usaron para muchas cosas pero sí en soldados ese uso entonces a mí me funcionaba a ver qué parte puede ser placebo no te digo que no pero yo con esas cosas no me gustan porque a ver son cosas nuevas hay algunos estudios que dicen que pueden ser neurotóxicos a medio plazo mientras que la cafeína o incluso la nicotina la nicotina tiene digamos la mala fama del tabaco pero la nicotina hasta un nutrópico interesante solo nicotina y como te digo para mí el modafinilo es oye el riesgo de conducir con poca atención es muy superior al riesgo de tomarme modafinilo pues claramente el beneficio de riesgo me compensa el problema es pues gente que toma modafinilo todos los días para estudiar o para estar atento en el trabajo eso es un problema ahí mejor a los clásicos la cafeína el té verde la cafeína con L-teanina funciona bastante bien y luego esos compuestos pues que han demostrado que tienen un efecto positivo en el cerebro a medio plazo y hay algo que mejore el desempeño sexual yo antes de antes de hablar contigo recordaba no sé por qué pero me acordaba pues pensando en suplementos estas cosas a un amigo un compañero de piso que tuve que se tenía que comer dátiles cuando iba a quedar con una tía pero era muy bueno y si no los comía luego decía mal mal porque no tenía dátiles más que los dátiles los dátiles funcionan bien para el embarazo pero para el hombre porque que hacen en el embarazo o sea con qué efecto tienen que ver facilitan por ejemplo o sea facilitan que te quedes embarazada y luego tienen efecto también si no recuerdo mal en la oxitocina que es como esta hormona que tiene un efecto tranquilizante relajante de bonding en los hombres a ver a nivel de alimentos incluso suplementos hay estudios por ejemplo con los nitratos con el extracto de remolacha es una especie de viagra natural porque lo que hace es un vasodilatador que lo que hace la viagra es esto y luego hay algunos suplementos o sea todos los llamados boosters o potenciadores de testosterona la mayoría no funciona de hecho el ashwagandha decíamos antes el ashwagandha ha demostrado tener un efecto beneficioso en la testosterona luego hay el fenogreco también y está el tribulus terrestris que no impacta la testosterona pero que se ha demostrado aumentar un poco el libido un poco más el deseo sexual más que el rendimiento sexual va por ahí en mujeres pues parece que la maca que es pues eso bueno también la raíz de una planta energizante también un poco mejora la libido regulación sexual el problema de estos compuestos es que bueno que no hay muchos estudios ya que la ashwagandha es el que más tiene y el resto pues lo de siempre algunos estudios en ratones o muestras de ocho hombres que luego se extrapolan para y se venden como potenciadores de testosterona del rendimiento sexual pero al final lo de siempre es mejor actividad más actividad física descansar bien comer bien estos son los mejores potenciadores los mejores nootrópicos y los mejores potenciadores también del rendimiento sexual un suplemento que se llama horny goat weed la hierba de la cabra caliente también probé ese ¿te funcionó? me dio un sarpullido que te cagas o sea se me puso todo el cuerpo lleno de ronchas y ya nunca más nunca más el problema de estos compuestos sobre todo los que no están regulados es que no sabes que estás comprando hay suplementos que pueden funcionar por ejemplo hay cosas yo que sé como el clenbuterol hay cosas hay suplementos que pueden funcionar que seguramente funcionen pero que son peligrosos de hecho lo que dicen los suplementos que mejor funcionan están prohibidos y si algo no está prohibido seguramente no funcione y tercera regla es hay excepciones pero en general lo que funciona muy bien que tiene un efecto muy marcado suele estar prohibido porque es peligroso y además que ocurre que como está prohibido y lo compras un poco en el mercado negro tampoco sabes eso quién lo ha mirado dónde se produce sabes entonces bueno hay que tener cuidado los suplementos hay que tener cuidado había un suplemento de estos para el desempeño sexual que funcionaba a las mil maravillas que no recuerdo cuál era pero que estaba todo el mundo encantado lo analizaron y tenía restos de Cialis o restos de Viagra claro y lo prohibieron claro o se ha visto en suplementos que incluso que están regulados en el sentido de que son legales y que se pueden vender sin problemas pero que luego les meten restos de esteroides ¿para qué? para que tú veas esto funciona muy bien que bien funciona esta creatina pero lleva ahí otras cosas y el fabricante lo sabe a veces es contaminación cruzada a veces está hecho a propósito para que tú notes realmente el efecto por lo que te digo porque los suplementos legales hay un beneficio y la creatina es de lo que mejor funciona pero el beneficio es pequeño es un 2% muchas veces es más el efecto placebo si tú notas que mejoras un 5% pues quizás el 2% es el producto y el 3% es la autosugestión tu cabeza que te hace rendir más bueno Marcos que pasada de conversación un placer como siempre me ha encantado hemos hablado de Invicto saludablemente pero el último es Chef Sapiens con Elizabeth exactamente el último es Chef Sapiens porque tenemos programas digitales de nutrición y la gente decía queremos más más recetas más cosas y al final Chef Sapiens es un recopilatorio de todas esas recetas nuevas estás en Madrid por business por proyectos sí hay algo que más que puedas que quieras contar al respecto porque te interese o ya iremos viendo ya iremos viendo bueno tío pues nada eres hombre libre gracias amigo gracias compañero amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias gracias a todos nos vemos en el próximo video en el próximo video que se han compartido con el próximo video y que se han compartido con el próximo video Gracias.